Bueno, buenas tardes, vecinos y vecinas, concejales y concejalas. Vamos a empezar la sesión plenaria del Pleno de la Junta de Distrito de la Fortuna, del 26 de noviembre de 2016. Porque estamos con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta del 18 de mayo de 2016, celebrado en el Pleno de la Junta de Distrito de la Fortuna. ¿Alguna intervención referente a este punto? Pasamos a votar el primer punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿A favor? ¿Tienes voto aquí? ¿Quién se asciende? ¿Quién se asciende? ¿Tú? Pues entonces, una abstención y el resto a favor. Se aprueba por unanimidad. Segundo punto del día, dar información sobre la programación sociocultural que se celebrará en la Junta Municipal de la Fortuna en los meses de noviembre y diciembre de 2016. El día 18 de noviembre habrá cine en la cual se proyectará una película para también conmemorar el día 25 de diciembre, que es el día contra la violencia de género, que es el día 25. Luego, el día 25 de noviembre se proyectará una película infantil. El día 17 de diciembre habrá magia. Y el día 4 de enero también habrá cine infantil. Bueno, ¿hay alguna intervención referente a este punto? Bueno, pues ya pasamos al punto tercero. Moción del Grupo Municipal Unión por Leganés por una educación pública de calidad y el compromiso del Gobierno progresista de Leganés para acometer las obras y reparaciones necesarias y dotar de infraestructuras, recursos humanos y materiales a la Escuela Infantil Municipal de la Fortuna. Tiene la palabra el proponente, el señor López. Bien, este es un pleno que se celebra después de bastantes meses. La verdad es que han pasado bastantes meses. Yo esperaba que la presidenta lo hubiera hecho un poquito antes. Pero bueno, presentamos estas mociones y gracias a estas mociones, bueno, pues este pleno se ha vuelto a celebrar. Esta es una moción en la que a mí, más que oírme a mí, a mí lo que me gustaría es que fuera la propia presidenta la que hablara y le contara a los padres en qué va a consistir la actuación de aquí a los próximos meses con la Escuela Infantil de la Fortuna, tanto en el tema de, digamos, de profesorados, el tema de los docentes, como en el tema de infraestructuras y, bueno, pues todos los desperfectos que tiene la Escuela Infantil de la Fortuna, pues como el equipo de gobierno lo va a solucionar. En cualquier caso voy a pasar a leer la moción que hemos presentado y, bueno, escucharemos atentamente qué es lo que tiene que decirnos el gobierno. La Escuela Infantil de la Fortuna se inauguró en el año 2010 y es uno de los tres centros que gestiona de forma directa, eso quiere decir con personal propio, el Ayuntamiento de Leganés. Cuenta, por tanto, con una historia de solo seis años de existencia. Sin embargo, durante ese poquito tiempo acumula bastantes problemas de infraestructuras que serían más propios de un edificio que tuviera varias décadas. Además, desde que comenzó en el año 2011 las clases han tenido importantes problemas con la estabilidad de su plantilla de profesores, principalmente el hecho de poder cubrir las bajas. Y desde la delegación de personal del Ayuntamiento han sido incapaces de solucionar este problema, algo que ha supuesto que a comienzo del presente curso, el 2016-2017, las clases y horarios no pudieran realizarse con normalidad. Según la información disponible del propio Ayuntamiento de Leganés, este centro educativo, como otros centros educativos infantiles, debería contar siempre con siete profesores, uno titular por aula más uno de apoyo. Sin embargo, las bajas han obligado en muchas ocasiones a tener que hacer rotaciones o incluso que hasta el propio director del centro haya tenido que dejar en ocasiones sus propias funciones, las funciones de su cargo de director, para tener que meterse en las clases por falta de profesores. Para Uleje este es un problema muy grave, ya que estamos hablando de niños de cero a seis años y un tipo de educación que requiere una estabilidad de la plantilla docente y una continua atención en el desarrollo de los alumnos de temprana edad. En Unión por Leganés consideramos que durante muchos años el Ayuntamiento de Leganés, como administración competente, ha pecado de falta de previsión y organización y esto atenta directamente contra la propia calidad del modelo educativo infantil. Esto se une a lo que ha acontecido también en la pasada legislatura, que sin duda pasará a la historia por el ataque continuo e indiscriminado a la educación infantil desde los gobiernos del Partido Popular, en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Leganés, como puede ser la eliminación del ciclo 3-6 años en las escuelas públicas de gestión directa dependiente de la Comunidad de Madrid y de Leganés, el cierre de aulas, la subida desproporcionada de tasas, el aumento de las ratios en las aulas, la disminución del profesorado, el deterioro de infraestructuras o el modelo de apoyo al modelo privado frente al deterioro de la educación pública. Una realidad que es por todos conocida, la hemos denunciado muchas veces, y que el actual alcalde y hoy su equipo de gobierno se comprometieron a cambiar en su propio programa electoral, que hoy sin duda es papel mojado por sus continuos incumplimientos. Por otro lado, hay que recordar que el pasado mes de febrero, el propio alcalde se reunió con una serie de padres y de madres de casas de niños, escuelas infantiles, de Leganés, para analizar estas deficiencias que estamos denunciando, y llegó a una serie de acuerdos y compromisos que decía que pondría en marcha antes del curso 2016-2017 y que a continuación detallamos. Esto es una serie de puntos que se recogieron en un informe, en un propio acta que se levantó de aquella reunión con el alcalde, y hubo cuatro puntos, que eran solucionar los problemas derivados de la lentitud en las sustituciones por bajo jubilación de los educadores y educadoras, estabilizar las plantillas a través de un proceso de oposición o la contratación de interinos en los centros de cara al inicio del curso que viene, existía la intención de generar plazas fijas para ello, contratar a dos o tres educadores como correturnos que permitan que los problemas de falta de personal en algunos centros no se solucionen con contrato de relevo o desplazando a profesores de apoyo de las casas de niños a otros centros y apoyar económicamente a aquellas familias con dificultades económicas a la hora de asumir las elevadas tasas en el primer ciclo. De estos cuatro puntos que se comprometió el alcalde, la mayoría hoy siguen sin tener ninguna solución y los que se han solucionado han estado enquistados durante muchos meses por la desidia de las delegaciones de educación y personal del Ayuntamiento de Leganés. Tampoco parece que exista una verdadera intención de resolverlos, ya que no nos consta la intención real de incluir partidas presupuestarias específicas en futuros presupuestos para tal fin. Pero bueno, ahora estamos precisamente en ese punto y como queda, ya debería estar, pero bueno, como me consta que ya se está elaborando el presupuesto, pues esperamos que nos den luz y nos cuenten un poco hacia dónde van a ir los presupuestos también en educación infantil. Por otro lado, y con respecto a los problemas de infraestructuras, debemos señalar que van pasando los cursos y existen muchas carencias en el actual edificio de la Escuela Infantil de la Fortuna. Así, a pesar de que nos encontramos ante una construcción prácticamente nueva, tenemos goteras en diversos puntos, hubo graves problemas en su día, dolores, aunque ya están resueltos, muchos de sus sinodores infantiles no pueden utilizarse porque están atrancados, el patio del colegio carece de drenaje y queda inutilizado durante varios días cuando llueve, y durante 20 días no van a poder utilizar el patio porque no tiene ese drenaje que estamos diciendo. Existe también una valla perimetral que es muy peligrosa para los niños, pueden cortarse la mano porque no está bien remachada y porque tiene muy poca altura, lo que puede hacer que un niño se caiga del interior hacia el exterior, o incluso puede provocar que gente desde el exterior se pueda asaltar, y esto incita a que existan actos vandálicos o incluso que se pueda robar en la propia escuela infantil. Unas incidencias que en unos casos son más fáciles de resolver y en otros requieren una mayor inversión, pero que en ningún caso están teniendo de momento solución por parte del actual Gobierno. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal ULES presenta al Pleno de la Fortuna la siguiente moción para su debate. Exigimos que el Gobierno progresista de Leganés muestre de verdad su apoyo a la educación infantil de nuestra localidad, cumpliendo sus compromisos alcanzados con las familias de solucionar los problemas de las bajas y estabilidad de las plantillas de profesores en nuestras escuelas infantiles y las ayudas económicas a las familias más desfavorecidas. Exigimos también un compromiso de reparar, cambiar, arreglar o acometer las reformas y obras necesarias en la escuela infantil de la Fortuna para dotarla de una infraestructura adecuada para garantizar un uso y funcionamiento adecuado a la necesidad del centro y que así se recoja en el proyecto de los próximos presupuestos municipales. Del contenido de la presente iniciativa se remitirá y se dará cuenta a la dirección de las escuelas infantiles, la Fortuna, la Flores y a sus respectivas ampas. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a un turno de intervenciones. ¿Quién interviene primero? Pues los concejales no adscritos. Señora Cruz. Buenas tardes a todas y todos. Anunciar el voto favorable a la moción. Señalar que, como se ha dicho por parte del señor Aranzana, había compromisos por parte del Gobierno municipal con padres y madres de las escuelas infantiles. Que también se aprobó una moción en el pleno del mes de marzo, lo que defendió don Francisco Javier Blanco, que recogía la contratación de tres personas más en cada una de las escuelas, la rehabilitación de las instalaciones deterioradas, mayor inversión en formación del profesorado de recursos educativos para los centros, ayudas económicas para familias que no pueden subir las tasas de la red infantil pública, que se defienda un modelo de escuela pública abierta a la participación de las familias compensadoras de las desigualdades, y que no primará el criterio económico en aquellas que son de gestión indirecta, aunque abogamos por su gestión directa. Esto se aprobó en el pleno del mes de marzo. Por desgracia, no hemos empezado el curso cumpliendo este acuerdo plenario y estos compromisos. Y manifestar también, como se ha dicho públicamente, que no se podían contratar para cumplir las bajas o el 100% de las plazas, por culpa de la oposición. Y, sin embargo, a día de hoy se han ido cubriendo esas bajas y esas plazas, precisamente gracias a la movilización y la presión de padres y madres para que esto se lleve a cabo. Manifestar que queremos que nuestras escuelas infantiles sean unas escuelas de calidad y que creemos que ya ha pasado más que tiempo suficiente desde que fueron las pasadas elecciones municipales para que el Gobierno municipal se ponga en marcha y solucione estas cuestiones, estos problemas. Y estando por ello, aparte de apoyar a la moción, al Gobierno municipal a que presente ya el proyecto de presupuestos y que se puedan solucionar estas cuestiones. Gracias. Señor Pérez. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, recordarle a Unión por Leganés, tanto como al grupo de no adscritos ahora mismo, pertenecientes al grupo de Leganemos anteriormente, que ustedes no quisieron ni arreglar 10 escuelas que se pasó por el Insule y votaron en contra. Vamos a recordarlo. Entonces, me parece muy bien y yo estoy de acuerdo en que se hagan todas las decisiones que en esta moción trae Unión por Leganés y estoy de acuerdo con ellas, pero también recordarles a todos los vecinos de La Fortuna, como de Leganés, que ustedes votaron en contra la reparación infraestructural de los 10 colegios que se iban a arreglar. Muchas gracias. Señor Bejarano. Muchas gracias, señora Presidenta. Agradecer también, o saludar, mejor dicho, a todo el público asistente, a todos los padres y madres también de Escuelas Infantiles de la Fortuna de las Floras que se encuentran aquí en la sala. Una primera intervención al hilo de esta iniciativa que presenta el Grupo Municipal de ULEG. En primer lugar, decir, señor López, que agradecer que traiga a su grupo una iniciativa relacionada con educación. Siempre es positivo conocer y debatir sobre la situación de la educación pública en nuestra ciudad. Yo, de antemano, le tengo que decir, porque así encabeza su moción, la que ha presentado, cuando habla de una educación pública de calidad, decir, al menos desde el Grupo de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, que hay que dejar claro que este equipo de gobierno, en los meses que lleva en la gestión, yo creo que estamos haciendo una defensa clara de la educación y de la escuela pública en nuestra ciudad. Hay que decir claramente que hay una diferencia y hemos roto con una línea de trabajo o de gestión que tenía el anterior equipo de gobierno en muchos aspectos. Lo podemos debatir en este mandato, en los meses que llevamos, y así va a ser hasta el final, hasta el último día de este mandato, no va a existir ni un metro ni un centímetro de suelo público para la educación privada o la educación concertada. Demostramos desde el primer momento, en las primeras semanas de este mandato, hubo una posición clara, como demostramos precisamente aquí, en este distrito, cuando hablamos y debatimos sobre los pliegos de la Escuela Infantil de las Floras, cómo fuimos capaces de posicionarnos claramente por un modelo, un modelo de gestión y un modelo de educación pública que era distinto al anterior equipo de gobierno. Y estamos haciendo una oposición clara a la Consejería de Educación, no solamente con nuestra posición de voto, en la cual en la mayoría de los grupos que estamos aquí coincidimos en materia educativa, en los plenos, sino también haciendo una oposición yendo directamente a la Consejería de Educación y planteándole los problemas de la comunidad educativa al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Señor López y señores concejales, hoy concejales, creo, del Grupo Municipal de ULEG, hay que decir que en su moción, su moción es incompleta. Es verdad que hace una relación sobre la situación de las escuelas infantiles de la Fortuna y las Flores, pero yo creo que, puestos a ser valientes, señor López, deberíamos de adquirir y aprovechar hoy este debate y adquirir todos un compromiso para llevar a cabo y corregir esas deficiencias que tenemos en cuanto a la plantilla de las escuelas infantiles. Y sobre todo quiero referirme cuando en su intervención decía que no hay una verdadera intención de resolverlos, decía usted en su intervención, lo ha recogido expresamente. Y hay que decir que no es cierto. No es cierto porque, como usted sabe, en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Leganés, este equipo de gobierno ha llevado una iniciativa para hacer una modificación de la plantilla municipal para tener más maestros. Por lo tanto, señor López, sería muy interesante también poner esto en esta moción cuando hablamos de escuelas infantiles, porque ahí sí que resolveríamos un problema de verdad. Yo soy de los que pienso que no pudimos llevarlo a cabo, no tuvimos la mayoría suficiente en el Pleno Municipal, o mejor dicho, en ese momento no se daban las condiciones para aprobar esa iniciativa, pero, como bien decía la señora Cruz, es interesante que cuanto antes, y es verdad, señora Cruz, hagamos un debate sobre el presupuesto para que todos nos posicionemos y hablemos de verdad, es decir, intentar consensuar una propuesta presupuestaria para hablar de políticas sociales y hablar de educación. Y cuando hablemos de educación, llevar y todos retratarnos, porque este equipo de gobierno sí que lleva una propuesta clara de fortalecer en capítulo uno, en capítulo de recursos humanos, las escuelas infantiles. Por lo tanto, para terminar, decir que evidentemente estamos y vamos a seguir mostrando una voluntad en cualquier tipo de negociación con todos los grupos municipales de llevar una plantilla del Ayuntamiento de Leganés donde tengamos más puestos en cuanto a maestros. En segundo lugar, decir también que dentro de ese compromiso de reparar y de cambiar y de acometer reformas, pues este equipo de gobierno va a fortalecer en el corto plazo todos los servicios de mantenimiento en los equipamientos de la ciudad, también los equipamientos de educación, y, por supuesto, en el corto plazo, no en los próximos meses, en las próximas semanas, pues afortunadamente, y es verdad que llegamos tarde en esta cuestión, vamos a tener la oportunidad de ver mejoras en cuanto al mantenimiento de la ciudad. Por lo tanto, a cabo, señora presidenta, señor López, interesante la iniciativa que plantea usted, pero, repito, insuficiente, porque creo que deberíamos adoptar todos un acuerdo, todos y todas las que estamos aquí, ha adoptado un acuerdo para apoyar un incremento de la plantilla municipal en cuanto al personal de educación de escuelas infantiles. Gracias. Señor Recuenco. Señor Muñoz. Es que, claro, es que ahora son dos, es que hasta que nos habituemos a ello, de que ahora son dos, señor Muñoz, es complicado. Bueno, brevemente, para posicionar el voto, escucho que piden atención y que el Gobierno plantea que nos pone encima de la mesa determinados proyectos para solucionar cosas de nuestro pueblo, pero no veo una actitud negociadora por parte del Gobierno municipal para poder abordar un consenso entre las fuerzas políticas. Nos dicen que votamos en contra de la plantilla municipal y, efectivamente, votamos en contra de la plantilla municipal, fundamentalmente porque se nos presenta como un trágala. Esto es lo que hay, si os gusta bien y, si no, pues también. Nosotros votamos en contra de esa plantilla, pues entre otras cosas, porque pensamos que este Gobierno municipal carece de una visión estratégica de lo que necesita este pueblo. Y este pueblo necesita más profesores y más profesoras, pero también necesita, por ejemplo, una política de mantenimiento que permita que nuestros colegios no se caigan y las instalaciones educativas y públicas en general, que no se caigan. Porque el problema es que cuando se mantienen los edificios durante tanto tiempo sin mantenimientos, luego hay que hacer obras y nos salen mucho más caros a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por lo tanto, nosotros lo que hemos exigido es que haya una política en cuanto a mantenimiento de nuestra ciudad constante, permanente y planificada. Eso es lo que exigimos. Y así hubiéramos solucionado muchos de los problemas que hoy tenemos en las instalaciones educativas, en las deportivas y en las municipales, como decía en general. Por lo demás, lo que tiene que hacer este Gobierno municipal es, primero, lo que plantea en su moción ULEG, es poner en marcha los acuerdos y los compromisos que tiene con la comunidad educativa. Y, segundo, poner en marcha las mociones que democráticamente se han ido aprobando en el Pleno y dejarse de más demoras, y que además es urgente, y dejar de sacar balones fuera y echar la culpa a la oposición de lo que se hace y lo que no se hace. Los que gobiernan son unos y no otros. Y lo que tienen que hacer es, efectivamente, gobernar. Y gobernar es alcanzar y tomar soluciones que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. Eso es en lo que se tiene que concentrar en el Gobierno y eso es lo que continuamente vamos a continuar, o sea, vamos a seguir exigiendo. Muchas gracias. Señor Cuenco. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a todos. Señor López, de antemano ya le digo que vamos a votar a favor de esta iniciativa, porque yo creo que pretenden mejorar las instalaciones de aquí del barrio de la Fortuna, de la guardería y, por tanto, es evidentemente de la escuela infantil y, por tanto, vamos a votar a favor. Señor Bejarano, la verdad es que le escucho y dice un latinajo que hay, pero que viene muy bien ante su intervención, ¿no? Que dice, excusatio no petitan, accusatio manifiesta. O sea, es decir, usted se ha puesto una venda intentando cubrirse, acusando a las políticas de la Comunidad de Madrid y a las políticas del Estado en cuanto a educación para decir que son los culpables de la situación de la escuela infantil de aquí de la Fortuna. Aquí hay algo claro y concreto que se ha traído, que es la dejadez que hay en una escuela infantil de este barrio. Por tanto, no se justifique, actuemos. Creo que tenemos todos la responsabilidad de trabajar por y para nuestros vecinos y, evidentemente, aquello que sea mejorable, vamos a reconocerlo y vamos a actuar. Si no pasa nada, ya se lo he dicho muchas veces, desde el Partido Popular estamos satisfechos con la educación que existe, pero claro que hay que mejorarla. Porque, fíjense, ustedes hablan y atacan siempre la educación que ha instalado el Partido Popular o que se trabaja con el Partido Popular. Pero, fíjense, yo muchas veces también se lo he dicho, señor Berjarano, que tendremos que tener suerte. Porque resulta que cuando gobierna el Partido Popular baja el paro y cuando gobierna el Partido Popular resulta que también bajan los índices de fracaso escolar. Le digo que debe ser suerte. O sea, debe ser suerte, el señor Rajoy debe tener mucha suerte y la señora Cifuentes. Esa es la cruda realidad. Con independencia de eso, vamos a actuar y vamos a trabajar, evidentemente, por mejorar la educación. Pero también se lo digo, de verdad, no como manifiesta el señor López. Porque el señor López nos trae un panfleto, y lo llamo así, lo llamo panfleto. Porque el negro sobre el blanco lo aguanta todo. Pero luego llega la hora de la verdad y hay que mojarse. Y hay que mojarse y tomar decisiones. Y cuando se toman esas decisiones siempre surgen dudas y suspicacias para decir no. El otro día se llevó un plan prisma para actuar sobre los colegios públicos de Leganés. Y así se dijo. Y los únicos que en la oposición votaron a favor fue el Partido Popular. Porque tenemos la responsabilidad cuando estamos en gobierno, que fuimos capaces de destinar en una legislatura 3 millones y medio para el arreglo de los colegios públicos en Leganés. Cosa que durante una legislatura no fueron capaces de realizar durante los 32 años anteriores. Claro, porque ustedes siempre me sacan el baremo de la gran inversión que han hecho en 30 años. Hombre, si resulta que en 4 años el Partido Popular invierte más que los gobiernos del PSOE y de Izquierda Unida durante 32 años, ya estaría bien. Los presupuestos son limitados. Pero durante una legislatura, quien más ha invertido en la educación pública y en las infraestructuras ha sido el Partido Popular. Y lo hacíamos en gobierno. Pero es que ahora en oposición, con la misma responsabilidad, cuando llega el momento y decimos, oye, hay que arreglar al colegio, levantamos la mano. Pero no el papel mojado, sino cuando llegan los números y llegan las cifras, también levantamos la mano. No nos escondemos y decimos, arréglese. Tanto esto, como en las instalaciones deportivas, hacemos lo mismo cuando estamos en gobierno que en oposición. Porque esa es la coherencia. Y por supuesto que no somos perfectos. Y tenemos nuestros defectos. Pero claro, hay que asumirlos, reconocerlos. Y se lo he dicho muchas veces. Creo que tenemos un notable alto o sobresaliente. Pero vamos a por la matrícula. Pero vamos a por la matrícula de honor. Vamos a conseguirlo. Y si evidentemente no se cubren estas plazas de profesores, pues hay que mirarlo. Porque resulta que en las escuelas infantiles de gestión indirecta este problema no existe. Solamente existen las de gestión directa. Algo se está haciendo mal. Hay que analizarlo, hablar con el responsable de recursos humanos y decir, oye, ¿por qué esto sucede en las escuelas de gestión directa y en las escuelas de gestión indirecta? No pasa. Son profesores exactamente los mismos. Evidentemente, algo está fallando. Vamos a analizarlo, pero vamos a analizarlo con un ánimo constructivo, no con demagogia. Aquí el representante vecinal siempre dice que entramos en nuestros dimes y diretes y que son mociones electoralistas. Yo se lo sigo diciendo, esto es papel mojado. Porque luego lo que se necesitan es números y que se levante la mano. Y ahí a nosotros nos va a tener. Tanto en gobierno como en oposición. Porque así lo hemos hecho y lo hemos demostrado con hechos. Muchas gracias. Señora Tienza. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todas. Empezaré. Bueno, esto de intervenir el último tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Y las desventajas es que comprimir el tiempo con contestar a todos es bastante complicado. Lo intentaré. Vamos a ver. Empezaré por el señor Recuenco. No hace falta irse a los 30 años, señor Recuenco. Bueno, 2007-2011, cuatro años, cuatro millones de euros en inversiones realizados en los colegios. Durante todos los veranos hubo obras en todos los colegios no necesarias. Porque no hay que olvidar que la mayor red de colegios públicos de esta Comunidad de Madrid la tiene el Ayuntamiento de Leganes. Porque siempre, desde el inicio, hemos apostado por que haya colegios públicos y no colegios concertados. Y lo que nosotros no hemos hecho nunca ni haremos es ceder suelo público a colegios concertados. Ustedes, tres millones de euros, hombre, si mi memoria no me falla y si me falla, apúnteme, señor Recuenco. Yo recuerdo dos obras menores, Pintadas de las vallas, algún que otro colegio y el cambio de arena en los areneros de los colegios. Si eso cuesta tres millones de euros, explíquemelo. Y si he cometido alguna errata y se me ha olvidado algo, también dígaselo a los vecinos y vecinas, porque están precisamente para escucharnos todos. Y quizás mi memoria en este caso ha sido débil. Señor López, de lo primero que usted se ha quejado es de que el Pleno se ha convocado después de muchos meses. Hombre, yo creo que todos los vecinos y vecinas deberían de saber que no los concejales del Gobierno, sino de otros partidos políticos, solicitaron que se retrasara el Pleno de septiembre para que de esta manera sus concejales pudieran tener algo más de vacaciones. No son suficientes los 15 días del mes de julio, bueno, las tres semanas del mes de julio, todo el mes de agosto y la primera semana de septiembre que ustedes solicitaron, en general la oposición, sí, sí, fueron los partidos de la oposición los que solicitaron retrasar exactamente esto y estaban de acuerdo los concejales de la oposición y por eso los del equipo de Gobierno no nos negamos. Será también, porque quizás sea necesario para poder conciliar un trabajo al 100% y un trabajo al 80% el tema de las vacaciones. Nosotros somos conscientes de las dificultades que supone poder cubrir de una manera rápida las vacantes y nosotros hemos dado soluciones. El problema, tal y como lo ha apuntado el señor Recuenco, el señor López, es que cuando hay que levantar la mano para que esas soluciones se lleven a la práctica, esas manos están abajo. Y prefieren ustedes que se queden los expedientes sobre la mesa a poder llevar a cabo la solución del problema. Y digo la solución del problema porque la única solución que tiene este problema es aumentar la plantilla. No tenemos deficiencia, no tenemos falta de trabajadores. Eso es sencillamente mentira. La plantilla está completa al 100%. ¿Dónde tenemos el problema? Digamos la verdad a los vecinos y nosotros también lo vamos a reconocer. El problema lo tenemos en la cobertura de vacantes. Pero tenemos la plantilla al 100% y es la única categoría de este ayuntamiento cuya plantilla está al 100%. La única será porque hemos cuidado todos los gobiernos que han estado en esta ciudad que eso ocurra de esa manera. Otro dato que tienen que conocer los vecinos. Tenemos más profesores en plantilla por ratio que cualquier escuela de la Comunidad de Madrid o cualquier escuela, aunque sea municipal o externalidad. Tenemos más profesores, tenemos más ratio de profesores. Es decir, el problema no lo tenemos en la falta de profesores. Tenemos suficientes profesores. El problema lo tenemos en la cobertura de las vacantes. Y ahí hemos aportado una solución. Los dos últimos plenos se llevó una plantilla para poder aprobar que se cubriera... Me parece que eran tres profesores más como correturnos. Ustedes dijeron que el expediente se quedara sobre la mesa porque no quieren la solución. Lo que quieren es el problema para echárnoslos a nosotros en cara. Porque lo que estamos haciendo ahora no es la solución del problema. Y permíteme que hable coloquialmente. Lo que estamos haciendo es chapucear para evitar que esto se nos enquiste. Porque contratar profesores como hemos hecho o trasladar a dos profesores que no tenían esas tareas como se hizo para cubrir y hacer de correturnos en las escuelas infantiles es chapucear el problema. El problema que tenemos solo se soluciona aumentando la plantilla. Y en sus manos está. No es la nuestra, ¿eh? En sus manos está. Si ustedes se comprometen a que en el próximo pleno llevamos la plantilla municipal, se aprueba, podemos sacar entonces los concursos pertinentes y cubrimos las vacantes, no hay ningún problema para que este partido político vote a favor de esa moción. Pero comprometanse ustedes a eso. Es decir, a votar a favor de la solución del problema. Porque si no, esto que ustedes leen es papel mojado. Es papel mojado. Es así de claro. Y nosotros no queremos que esto sea papel mojado si somos conscientes de los problemas. Somos conscientes de que tenemos ese problema. Y ese problema no lo podemos solucionar porque lo que no va a hacer este Gobierno, ni ningún concejal, ni ningún director general de este equipo de Gobierno, es saltarse la ley a la torera. Y la ley dice cómo se hacen las cosas. Y nosotros no podemos cambiar la ley. Que nosotros no tenemos capacidad legislativa. Y si las leyes dicen que para cubrir una vacante de un funcionario se tiene que hacer A, B y C y D, pues tendremos que hacer A, B, C y D. Y si eso supone que para cubrir una vacante se tarda de 15 días, un mes, dos meses, tres meses, dependiendo de la dificultad del momento, y me refiero a la dificultad económica, pues no hay otra manera de hacerlo. Lo que no vamos a hacer es saltarnos la ley a la torera. La solución, le repito, ya la hemos propuesto, tal y como acordamos con los padres y madres de las escuelas infantiles, a aumentar la plantilla que ya está por encima de la media, le repito, de las escuelas infantiles, para poder solucionar ese problema. Porque los niños, mal o bien, salvo alguna situación muy excepcional, siempre han tenido profesor. Siempre. Lo que pasa es que, de verdad, que muchas veces, cuando hay dos profesores por aula y falta un profesor, no os dicen los padres, falta un profesor. No, 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 es que antes sobraba uno. No es que falte un profesor, es que antes sobraba uno. Y lo tenemos, precisamente, para evitar los problemas que estamos diciendo. ¿Qué hacen falta más? Bueno, hemos llegado todos a la conclusión de qué hacen falta más. Pues hagámoslo. Levanten ustedes la mano en el momento que tienen que levantarla y la solución está planteada. Y respecto del mantenimiento, también somos conscientes de que existe un problema de mantenimiento no solamente de las escuelas infantiles, sino de todos los edificios municipales. Efectivamente. Ahora bien, en colegios, que es uno de los ejemplos que se ha puesto, y se lo he dicho al señor Recuenco, el equipo de gobierno que estaba de 2007 a 2011, presupuestaba todos los años para, durante las vacaciones, hacer las reformas pertinentes. Pero que no se nos olvide una cosa, que estamos haciendo algo que no nos corresponde. Porque eso es competencia de la Comunidad de Madrid. Y como el problema lo tienen nuestros vecinos y vecinas, es el Ayuntamiento de Leganes el que apenca cuando tenía que ser. El gran mantenimiento de las instalaciones educativas, el gran mantenimiento, corresponde a la Comunidad de Madrid, señor Recuenco. El gran mantenimiento corresponde a la Comunidad de Madrid. Nosotros solamente nos dedicamos al pequeño mantenimiento. Pero el gran mantenimiento corresponde a la Comunidad de Madrid. Y si no, pregúnteselo a la interventora. Si no me crea a mí, pregúnteselo a la interventora. Y a ver a qué es exactamente lo que les va a decir. ¿El gran patio que es gran o pequeño o mediano? Pero, señor Recuenco... No, es que no estamos hablando que el problema sea en arreglar un patio. Es que estamos hablando que el problema es ya hacer una reforma integral de los colegios públicos y de las escuelas infantiles cuando se pueda. Ese es el problema, no el pequeño mantenimiento. Entonces, arreglar un arreglar, efectivamente, es competencia municipal. Pero el arreglar integralmente un colegio es competencia con la Comunidad de Madrid. Y lo haremos nosotros, con los fondos del Plan Prisma. Y sé que usted, señor Recuenco, nos va a apoyar para poder hacerlo nosotros con el Plan Prisma. Pero que tengamos todo claro que lo hacemos nosotros, no pasa nada por decirlo, que la competencia corresponde a la Comunidad de Madrid. Y yo creo que los vecinos y vecinas tienen que conocerlo. Respecto del mantenimiento, efectivamente, también hemos aportado la solución, que tampoco les gusta a ustedes. Es decir, como con la plantilla municipal no es suficiente y como tampoco podemos ampliar todo lo que quisiéramos nosotros en la plantilla municipal, porque hay una ley que regula eso y que dice que solo podemos cubrir el 50% de las vacantes que se producen en determinados aspectos, pues no podemos de repente contratar a 50 de mantenimiento como se necesita. Ahora, ¿cuál es la solución que ha encontrado este equipo de gobierno? Pues que se apoye el mantenimiento de los trabajadores municipales con una empresa externalizada, que no pasa nada por decirlo, una empresa externalizada que apoya a los trabajadores municipales para poder llegar a ese pequeño mantenimiento que no se llega con la plantilla municipal. Porque lo que no vamos a esperar es que podamos crecer hasta aquí dentro de 10 años ya tengamos la plantilla completa. Si no cambian las leyes y seguimos con esa tasa de reposición del 50%, claro, nosotros queremos la solución ya y los vecinos y vecinas quieren la solución ya. Y ya ha firmado el contrato la empresa adjudicataria del mantenimiento de las instalaciones municipales y esperamos que, si no es la semana que viene, será a mediados de la semana que viene, empiece a realizar los trabajos. Y tiene muy clara, este equipo de gobierno tiene muy claro cuáles son las prioridades. Y las prioridades se las hemos marcado. Y unas son las goteras, como usted menciona en su moción, y también lo es el mantenimiento de las escuelas infantiles. Decirle que usted, tal y como escriben sus mociones, lo que no buscan o lo que no quieren es que nosotros votemos a favor. Por eso la redactan como la redactan. Ustedes no están buscando aquí solucionar el problema del vecino. Ustedes lo que están haciendo aquí es intentar retratarnos de algo que es falso. Porque estamos de acuerdo con todo lo que ustedes plantean. Eso sí, compromiso claro de que ustedes levantaran la mano cuando pongamos la solución en la mesa. Porque si no, estamos atados de pies y manos. Y estamos de acuerdo con su moción si hace las siguientes modificaciones. En el primer párrafo, a partir de más propio de uno que tuviera décadas, suprímalo y no tenemos ningún problema. En el tercer párrafo, suprima la primera parte. Es decir, en Unión por Leganes o le consideramos que durante muchos años el Ayuntamiento de Leganes como administración competente ha pecado de falta de previsión y organización. Y votaríamos a favor. Supriman ustedes también la siguiente hoja, el tercer párrafo. Y supriman también, pero que en ningún caso está teniendo solución por parte del actual gobierno, porque eso directamente es mentira. Y también modifiquen algo. No exijan que el gobierno progresista muestre de verdad. Yo lo que quiero es exigir que este pleno, en pleno, es decir, todos los concejales y concejadas, muestren de verdad su apoyo por la educación infantil cumpliendo los compromisos alcanzados con las familias de solucionar los problemas. No el equipo de gobierno, porque no está en nuestras manos. Y si dicen que están en nuestras manos, mienten. Está en manos del Ayuntamiento Pleno. Modifiquen la plantilla junto con nosotros y entonces podremos cumplir los compromisos. Muchas gracias. Señor Torres. Hola, buenas tardes. Primero, para comenzar, lógicamente, de acuerdo con la moción. Segundo, pido un favorcillo a las rectificaciones pertinentes, sean verdad, sean mentiras, pero por favor que esta moción se apruebe. Yo creo que estamos un poco hartos ya, ciudadanos en general, de esta política de jugar al tenis. Pues yo te dije que en el año 2010 no sé cuántos euros. Yo te dije que en el año 2007 no sé cuántos euros. Y yo estaba en alguna otra reunión que se sacaron hasta temas de los años 80. O sea, eso es una vergüenza ya. Vale ya de tanta historia política y dejar las antiguas políticas y ponernos al grano que el problema verdadero es que no hay profesores suficientes, el mantenimiento es inadecuado. Que sí, yo muchas veces ya nos pensamos para qué van en los plenos. Yo creo que no van para nada. ¿Para qué valen? Les lanzo esa pregunta. ¿Se aprueba a todos? Sí, se aprueba a todos, pero si luego no se hace. ¿De qué van en los plenos? ¿De que lo graben? ¿De que lo graben e intenten ganar votos? ¿No vean como papeletas? Es que yo creo que las políticas antiguas ya han pasado a la historia. Pónganse de acuerdo ya de una vez. Pónganse de acuerdo en una cosa tan sencilla como que estamos hablando de niños pequeños. Es que ya voy al margen, dejo al margen también la educación que es importantísima. Es que esto ya, desde mi punto de vista, perdóname la expresión, es una vergüenza. Señora Tienza, estoy hablando. Si no le interesa… No, 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 le estoy hablando, ¿vale? No me estás escuchando porque estás hablando… Es que me gusta comentar… Bueno, al grano. Vale ya de tanta historia. Y vayan ya al grano. Porque el problema que aquí ha planteado el ULEF seguramente no haya puesto al detalle de todo lo que pasa. Porque es imposible ponerlo todo. Porque se habrán reunido con las personas que se hayan reunido. Se puede dejar algún detalle. Pero, por favor, yo dudo que no se pongan ustedes de acuerdo en algo tan sensible como esto. Es impresionante. Con respecto al mantenimiento. Yo creo que está el mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. ¿Vale? Mantenimiento preventivo, si se supervisa, que para eso habrá unos responsables, no se debería llegar al correctivo. ¿Vale? Yo creo que ahí hay un presupuesto suficiente. Habrá responsables que habrá que tirarle de las orejas, como las empresas privadas. Si una empresa privada, el que es responsable del mantenimiento, no hace su trabajo, está despedido. Pues lo mismo yo creo que se puede empezar a hacer en lo público. Si el responsable del mantenimiento preventivo no hace ese seguimiento, pues habrá que llamarle a orden y que haga su trabajo. Entonces, no llegaremos al Estado que está… Los colegios, guarderías, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo creo que cualquier ciudadano de aquí que conoce las instalaciones de los colegios, instalaciones deportivas, están hechas una pena aunque tengan tres años de vida. Y podemos enumerar ejemplos hasta que nos… más de cuarto de hoy aquí diciendo ejemplos. Entonces, ¿para qué es llegar al correctivo? También es el euro del ciudadano. Aplicar el preventivo. Seguramente nos ahorremos en los siguientes años muchísimo dinero en correctivo y lo podremos emplear en otras cosas más interesantes para todo el mundo. Pero vale ya dejar todo a la mano de Dios para cuando luego nos tengamos que gastar mucho más dinero. Y hablando de dinero, el presupuesto. ¿Cuándo, Narice, se va a aprobar el presupuesto? Que sí, que si inversiones, que si uno, que si la Solagua, que si otro, ampliación del Julián Besteiro, que si otro, la biblioteca. Que nos da igual. Que nos da igual, que probéis el presupuesto. Dejar a un margen las inversiones, aprobar modificaciones presupuestarias y, por lo menos, los mantenimientos de los colegios, los mantenimientos de la ciudad y todo lo que sea de sensibilidad, aprobarlo por mociones presupuestarias. Y dejaros de tiraros la pelota unos a otros porque es que la Solagua no sé qué… Eso es secundario. Es que eso es secundario. Y aquí nos podemos tirar tres horas por un punto porque, claro, que si es que esta coma no me ha gustado, es que tú en el 2006, ¿vale? Ya de morir a la pérdida y lo que queremos son soluciones. Y esto ya es un poco general para todos. Porque al final lo que consiste en los plenos es, de la gente que esto no nos da de comer, es prácticamente una pérdida de tiempo. Y eso es lo que yo creo que está en vuestras posibilidades de que esa idea social, la imagen social que transmitís se quite. Muchas gracias. Señor López. Digo que saben ustedes que tienen la gran suerte de asistir a un pleno en abierto porque los últimos plenos han sido todos a puertas cerradas donde se juntaban todo ese lado de allí, señor Fran Muñoz no, pero bueno, toda esa bancada de allí, el Partido Popular, el concejal no adscrito, otra fuga de ciudadanos, el señor… Entonces, este lado de la bancada se reúne a puerta cerrada y aprueba las cosas. Así es que no sé por qué el señor Pedro Atienza ahora se echa las manos a la cabeza, si se lo está aprobando todo el Partido Popular. A puerta cerrada. O sea, no creo que usted tuviera que tener problemas con eso. En cualquier caso, señor Atienza, va a hacer una cosa. Yo cuando me ponga a hacer una reacción, se la pasa a usted, me quita los puntos, las comas, me dice cómo las tengo que hacer y ya está. La reacción que tiene esta moción es la que es, y no voy a cambiar ni un punto ni una coma, porque es lo que piensa nuestro grupo municipal y nuestro posicionamiento político y es lo que nosotros creemos. Eso que quede claro. Le voy a dar la razón, señor Torres. Los plenos no valen para nada. Y no valen para nada cuando un gobierno no quiere escuchar lo que pasa en la mayoría plenaria. Cuando los vecinos votan, eligen una serie de representantes y la voz de esos representantes en una junta de gobierno no se hace caso, pasa lo que pasa. Los plenos no valen para nada. Pero porque hay un gobierno que no quiere que valga para nada. Eso es así. Entonces, cuando hay seis, siete u ocho que deciden por encima de 27 concejales, pasa lo que pasa. Y eso es lo que pasa en Leganes. Y lo que pasa en Leganes es que seguimos con la política vieja, la política de antes, donde aquí no cambia nada. No cambia nada. Seguiremos hablando de los años 80, de los años 70 y de principios de siglo. Seguiremos así. Y la política en España seguirá siendo así. Mire, señora Tienza, yo le pongo la solución. Lo que pasa es que usted va contando, coge un poquito de aquí, coge un poquito de allá, cuente una media verdad aquí, cuente una media verdad allá. Esto es muy fácil. Presupuesto nuevo. Presupuesto nuevo. Partamos de cero. No con un presupuesto ilegal como el que tenemos actualmente, que es el que estamos modificando. Las modificaciones presupuestarias que estamos llevando ahora son de un presupuesto ilegal, que lo sepan ustedes. Presupuesto cero. Y empecemos a hablar de los ingresos del ayuntamiento y empecemos a hablar de los gastos. Porque, señor Bejarano, un presupuesto tiene de todo. Tiene sus ingresos y sus gastos con capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7. Lo que no puede ser es que cuando uno vaya a negociar un presupuesto, de un 100% del presupuesto, usted no me deje tocar el 90% del presupuesto. Y cuando yo voy a negociar el 10% me dice, del 10% que te permito negociar, solo puedes tocarme un 2%, que es lo que te acepto. No, 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 no. Un presupuesto se negocia completo. Y si ustedes quieren algo de todos nosotros, negocien un presupuesto, pero de verdad. Partiendo desde el minuto 1. Lo que no puede ser son abas contadas. Y lo que no puede ser es planteamientos y líneas rojas. Que es lo que hacen ustedes. Cuando vamos a una negociación es así, la pistola humedante encima de la mesa. Eso es lo que hacen ustedes con los presupuestos. Entonces, si lo quieren, lo toman. Y si no, lo dejan. Eso es lo que hacen. Y con todos los planteamientos hacen lo mismo. Señor Pérez, es muy triste que usted esté donde no le corresponde estar, que es en Ensule, y que lo peor de todo es que no se entere de nada. Porque usted no tiene que estar en Ensule y usted debía de saber que este grupo que yo represento no votó en contra de los colegios. Más que nada porque nosotros dimitimos porque usted está ahí. Nosotros no votamos en contra de nada porque no estamos. Hemos dimitido de Ensule, que le quede a usted claro. ¿Le queda claro? Todavía se se entera. Está usted donde no le corresponde y encima no sabe ni quién está con usted ni lo que vota cada uno. En cualquier caso, nosotros pensamos que lo de los colegios no debía ir por Ensule. Igual que pensamos que no es una solución lo que necesitan los colegios una manita de pintura. Los colegios de Leganet necesitan más que una manita de pintura porque pintar una gotera en verano queda muy bonito, pero cuando vuelva a llover vuelve a salir la gotera. Entonces una gotera es insuficiente y eso fue lo que se llevó a Ensule, que no debía haber ido por Ensule, que debería haber ido por el ayuntamiento, que es por donde tienen que ir las cosas. Pero a ver si se entera usted. Señor Recuenco, decía usted que es papel mojado. Yo creo que no hay mayor papel mojado que el presentar una candidatura y que la candidata que tiene, que presenta usted, salga corriendo cuando no es elegida por alcaldesa. Eso sí que es papel mojado. Eso sí que es papel mojado. Y eso es lo que hicieron ustedes. Que pasaron de 12 a 6. Creo que de notable nada. Quizá muy deficiente. Quizá muy deficiente. Eso es lo que tienen ustedes. Y usted aquí hace lo mismo que el señor Atienza. Medias verdades. ¿Por qué no cuenta usted que con el Gobierno del Partido Popular Leganet se ha perdido 5 millones de euros del Plan Prima? Esa es su magnífica gestión. Pues resulta que Leganet, que lo sepan ustedes, perdió 5 millones de euros del Plan Prima por la magnífica gestión del Partido Popular. Y ahora está diciendo que le aprueban el Plan Prima al Gobierno. Pues que sepan ustedes que para una vez que nos ponemos de acuerdo todos los grupos, señor Torres, para una vez que nos ponemos de acuerdo en que el Plan Prima se gestione y que se… a ver si me explico bien. Tiene un dinero, un gasto corriente y tiene un dinero para inversiones. Bueno, para una vez que nos ponemos de acuerdo en que haya unos presupuestos participativos, hay una cosa que nosotros añadimos y es que no se haga nada a través de Ensule. Bueno, pues Partido Popular y Partido Socialista decidieron en el último momento que eso lo quitaban. ¿Por qué? Porque quieren gestionarlo todo en Ensule, donde lo controla todo el señor Recuenco y donde lo controla todo el señor Llorente. Pues por eso, otra vez, a puerta cerrada, Partido Popular y Partido Socialista lo aprobaron. Para una vez que nos ponemos de acuerdo en algo, mire usted, a última hora se cambian las cosas, se cambian los acuerdos. Pues eso es lo que tenemos. Eso mismo que usted va a ver en el Gobierno de la Nación, cuando todos levanten la mano para Mariano Rajoy, para apoyar a Mariano Rajoy, lo tiene hasta aquí en Leganet. No hay que irse muy lejos. Si lo tiene, está aquí en Leganet. A puerta cerrada, a todos los plenos se suben, cierra la puerta, no suben los vecinos y a levantar la manita a probar sus cositas. Pues eso es lo que hay. Señores, señor Bejarano, decía usted que hay mucha diferencia entre el Gobierno y el Partido Popular... Por favor, le ruego al público que tenga... Por favor, voy a decirlo otra vez. Si no están en silencio, suspendo el pleno. No, lo que ese señor quiere. Si no guardan silencio... Señora presidenta, por aquí está habiendo rumores, está habiendo cosas y yo creo que hay... Vale, le digo al... Perdón, señor López, la presidenta soy yo. La presidenta, hola. Y lo que lo llevo ahora, esto, soy yo. Cuando usted sea presidente de la Junta, usted puede hacer lo que quiera. Ahora mismo soy yo la que estoy de presidenta de la Junta. Y le ruego silencio al público, por favor, para poder seguir este pleno. Pero no, ¿quién está? Señor Bejarano, señor Bejarano, decía usted que hay mucha diferencia entre su Gobierno y los anteriores gobiernos. Pues mire, debería usted informar también que una de las modificaciones presupuestarias de este presupuesto ilegal que ustedes presentaron al Pleno era restar 250.000 euros en mantenimiento de las escuelas infantiles para destinarlo a pagar sentencias. Eso es su Gobierno. ¿Cuál es la diferencia con el Partido Popular? Eso es su Gobierno. Eso es lo que hacen ustedes. No hay mucha diferencia. ¿Han abierto ustedes las tres aulas que se cerraron de Jeromín y del Rincón? Hace tres cursos. ¿Han abierto ustedes las aulas? ¿Sabe que ha habido un aumento de demanda? ¿A que no se han abierto las aulas? No hay mucha diferencia de su Gobierno a gobiernos anteriores. Así es que no nos cuenten historias. Eso es la realidad. Eso es lo que tenemos. En fin, no quiero extenderme. Yo lo que quería era, sobre todo, centrarme en la Escuela Infantil de la Fortuna. A mí me gustaría que los padres y las madres, yo creo que han sacado algo positivo de aquí, porque el señor Atienza ha dicho que en unas semanas se va a firmar con la nueva Escuela de Mantenimiento y ha dicho que ya, prácticamente ya, va a estar resuelto todos los problemas que van a tener en los colegios. Lo ha dicho. Y que van a empezar a solucionar todos los problemas que van a haber en las escuelas infantiles, que van a haber en los colegios. Eso lo ha dicho usted, señor Atienza. Pero van a empezar a solucionar los problemas. Sí, sí. Ha dicho que ya se iba a empezar a trabajar en los problemas. Eso es lo que yo he oído y eso creo que es lo que han oído todos los vecinos. Simplemente, señora Atienza, termino diciendo que usted cuenta las cosas de manera muy parcial y que un presupuesto es un documento global. Le he dicho que tiene sus ingresos, que tiene sus gastos, que tiene… Entonces, una cosa tan global no se puede contar de una manera tan parcial. Y usted ha hablado de la modificación de plantilla de una forma muy parcial. Porque sabe usted que en la plantilla no solo había profesores. Había muchas más cosas y había muchos más puestos que se estaban creando. Y no son precisamente los profesores que era el problema. Pero uno de los problemas que sí le decíamos que tenía los profesores es que usted pintaba ahí técnicos. Y nosotros le decíamos que si usted de verdad quiere poner profesores, ponga profesores. Ponga profesores. Porque a mí verbal, lo siento, pero yo no me fío de usted ni me fío de su gobierno. A mí verbalmente no. Y la próxima vez que usted quiera traer una modificación de plantilla, ponga usted profesores y no me ponga técnicos. Y no va a haber ningún problema, se lo puedo asegurar. Pero primero de todo, traiga un presupuesto y hablemos de un presupuesto desde el minuto uno, le vuelvo a decir. Y nada más, muchas gracias. Bueno, ¿alguna intervención? ¿Alguna intervención más? A ver, vamos a hacer un segundo barro. No, si el que quiera intervenir, que intervenga. Yo sí quiero contestar. Señora Cruz. Pediría que en vez de intentar, como parece que se piensa, limitar las iniciativas, lo que se cumplan sean los tiempos. Yo sé que no se llama al orden para cumplir los tiempos, para dejar que cada concejal o concejala exprese adecuadamente lo que le parezca. Pero, claro, luego nos quejamos de que somos muchos concejales hablando. Primero, yo en la Junta de Mayo estaba de baja y no asistí, pero manifestar que me ha llamado poderesamente la atención lo que ha dicho alegremente el señor Atienza. Dudo mucho que ningún concejal o concejala pidiera que no se reuniera la Junta hasta septiembre. O sea, me imagino que tendría algo más que ver con que no coincidieran, porque en junio son las fiestas de la fortuna, en agosto son las fiestas patronales y en octubre también. Algo así, seguramente. Dudo mucho porque no he oído nunca ningún concejal o concejala de ninguno de los grupos de esta corporación desde que estoy manifestar algo así. O sea, cuando alguien tiene una cuestión o está de vacaciones no se deja de convocar ninguna reunión normalmente por ello. Reiterar lo que se ha dicho ya por parte del señor López, que en la propuesta de modificación de plantilla pedimos, por lo menos en tres reuniones que estuve yo, que se especificara qué plazas se iban a sacar de educadores para escuelas infantiles, que se especificaran todas las plazas porque se pone la categoría y el número del código de la RPT, pero pueden ser para promoción interna, pueden ser para plazas nuevas, tanto para escuelas infantiles como en otras. O sea, se negaron a ponerlo por escrito. Nos gustaría que esto se especifique y así podamos saber exactamente para qué puestos se van a contratar. Claro, no quería ponerse por escrito porque nos decía el director general de Recursos Humanos, luego si cambiamos de opinión nos vais a exigir que se cumpla y nos vais a pillar. El tema del Prisma, ya lo han comentado también, es muy sorprendente que aquí no se pidan cuentas por parte del actual Gobierno al anterior, de por qué se han perdido esos cinco millones presupuestados para la ciudad, por qué no se han cumplido las obras que el anterior Gobierno del Partido Popular tenía dadas de alta para el plan Prisma, los arreglos de distintas plazas del municipio y otras cuestiones. Es bastante llamativo. Sin embargo, sí que lo sacan a relucir para decir que se ha votado a favor en plenos a puerta cerrada, que no es la novedad del último, que lleva haciéndose por desgracia desde el mes de junio, ante las protestas de distintos colectivos, se ha cogido la costumbre de celebrar los plenos a puerta cerrada solo para votar determinadas cuestiones que le interesan al Gobierno municipal y al Partido Popular, porque para eso se celebran los plenos a puerta cerrada. No se celebrarían si no hubiera también ahí al menos un concejal del grupo del Partido Popular, porque no llegarían al quórum suficiente. Lo que queremos es que los plenos sean abiertos, retransmitidos en directo y queremos mayor transparencia y que no se celebren a puerta cerrada. Con el tema del Prisma, también manifestar que se han dicho en varias ocasiones que parte del dinero va a ir comprometido para el arreglo de los colegios. Sin embargo, la propuesta de todos los grupos que se llevaba al pleno era que se iba a decidir de una forma participada a que se iba a destinar el dinero del Prisma con las entidades y con los vecinos. Por lo cual, no sé por qué se hacen ese tipo de manifestaciones. Yo le planteo al Gobierno municipal, con el tema concreto de la moción, y ya lo han dicho en las distintas intervenciones, hay dos puntos como propuestas de acuerdos que son muy claros y muy concretos. La parte positiva podrá no gustarles, pero de verdad son excusas para no votar a favor. Hoy es un día de movilización por la educación, de marea verde, hay manifestación. En Madrid, esta mañana, estábamos buena parte de los concejales y concejalas que estamos aquí en la manifestación en Leganés. El Gobierno municipal se manifiesta a favor de la educación pública, pero luego, cuando le toca los deberes en casa, se ponen excusas. Además, que lo que se plantea en los dos puntos de acuerdo de la moción es algo que ya ha aprobado el Pleno. O sea, que dejen de echar ustedes balones fuera y dejen de manifestarse a favor de la educación pública cuando la responsabilidad es de otra administración y no cuando es a nivel municipal. Y una última cosa. Las escuelas infantiles municipales, afortunadamente, están mejor que las de gestión indirecta, es decir, privatizadas o las directamente privadas. Porque es la escuela pública que queremos y que defendemos y la escuela pública que defienden la comunidad educativa, los padres y madres. Y queremos mejorar la mejor escuela para nuestros niños y niñas. No vale compararse con algo que está a peor cuando lo que queremos es precisamente mejorar la educación de nuestros niños y niñas. Claro que hay menos recursos y menos personal en las escuelas, en otras que no son de gestión directa municipal. Pero es que lo que queremos es que la escuela municipal sea el ejemplo de la escuela que queremos para nuestros niños y niñas. Y lo que tenemos que hacer es mejorar y no ir para atrás, sino compararnos con otras que están peor para decir que, bueno, podríamos estar peor todavía. Gracias. Señor Pérez, le rogaría que en esta segunda intervención fueran un poco más breves. Muchas gracias, señora presidenta. Señor López, ya que habla de tráfugas, hable con sus socios los tráfugas también, que son cuatro, que son los que votaron también, que ellos sí votaron, que ustedes no estaban. Yo no tengo la culpa que ustedes dimitan porque ellos tienen su ley. ¿Van a dimitir ahora o van a entrar ahora cuando entren ellos? Pregunta, pregunta que le hago nada más. Pero bueno, me voy a centrar en su moción. Para que usted se entere, yo le he dicho que estoy de acuerdo con la moción. ¿Cómo le voy a estar de acuerdo con la moción que llevan ustedes? Pues claro que sí. Pues claro que sí. Evidentemente tienen que estar todas las escuelas como tienen que estar, con los profesores que tienen que estar, con una educación de calidad, que haya los apoyos, que cuando haya bajas haya profesorado y que los colegios estén adecuadamente como tienen que estar. En ningún momento le he dicho lo contrario. En ningún momento le he dicho lo contrario. Lo único que le he dicho es que ustedes no se presentaron a una votación en el SULE para pintar diez colegios. ¿Que puede llevar usted razón en que es simplemente el pintar los colegios íntegros? Sí, pues también lleva razón. ¿Que había que hacer una obra íntegra de los colegios? Pues también lleva razón. Pero hombre, de ahí a que usted me diga que porque yo estoy en el SULE, usted imite, ustedes imiten, va mucho tiempo. Va mucho tiempo. Se le ofreció al señor José Manuel Egea de Ciudadanos que estuviese en el SULE. No está porque no quiere. Ustedes no están porque no quieren. No me echen la culpa a mí de algo, de algo donde ustedes no quieren estar por lo que no quieren estar. Y no quieren estar por levantar la mano a favor de muchas cosas que vienen bien para Leganés, bien para Leganés y para los vecinos de Leganés. Muchas gracias. Señor Bejarano. Gracias, presidenta. Más breve que la anterior intervención. Solamente decir, señor López, que sorprendente su segunda intervención. Prácticamente no ha aludido a nada a su moción, al contenido de la moción. De hecho, yo creo que la señora Cruz ha defendido mejor la moción de ULEJ que usted. Por lo tanto, es bastante sorprendente. Yo lo que sí le insto, porque yo sí tengo ganas de debatir con su grupo y con todos el nuevo o la propuesta de presupuesto municipal. Cuando habla usted de líneas rojas, la verdad es que es sorprendente. Yo espero que cuando hagamos esa reunión con el grupo municipal de ULEJ, pues no se queden en ese discurso facilón que se quedaron ustedes cuando decían y pusieron encima de la mesa, en primer lugar, lo del tema de los cargos de confianza. Yo creo que todo se puede hablar, pero ustedes sí que pusieron una línea roja, hablando de los cargos de confianza. Yo creo que lo que usted representa... No, 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 no. Ustedes. Ustedes con la eliminación de los cargos de confianza. Yo creo, señor Aranzana, si me dejo hablar... Por favor, respeten el turno del señor Bejarano, porque a ustedes se le han respetado. Que lo que esperan sus votantes, que por cierto no son pocos, lo que esperan, estoy convencido, sus votantes de La Fortuna y de Leganés, es que hablemos de toda la política y del Estado, de cómo se encuentra la ciudad, las políticas sociales, equipamientos, inversión, gasto corriente, personal, etcétera, personal municipal. Señor López, yo no sé si el pago de una sentencia es una cuestión arbitraria, que un ejecutivo puede decidir pagar sí o no. Yo creo que las decisiones judiciales firmes no se discuten. Simplemente hay que acatarlas. Bueno, pues nada más entrar al Gobierno municipal, lo que nos ha tocado a los concejales de este Gobierno es acatar un pago de sentencias anteriores. Por lo tanto, yo creo que no vale dejarlo ahí, en el aire. Bueno, es que vosotros pagáis la sentencia antes de pagar otra cosa. Bueno, pues ya no gustaría a nosotros haber evitado ese pago, que era obligatorio. Evidentemente, cuando, repito, cuando hay una decisión firme, pues yo creo que no cabe ningún tipo de discusión. Bueno, señor Recuenco, yo me refería en su intervención a ustedes. No me refería al Gobierno de Rajoy ni al Gobierno de Cristina Cifuente. Me refería a ustedes, que hay un cambio cualitativo en cuanto a la gestión de la educación pública. Y nosotros, ustedes si lo permitieron, yo aludía a que nosotros no lo hemos permitido, ni vamos a permitir, hasta el último minuto de este mandato, mientras estemos, que, por ejemplo, pues haya de nuestro suelo público ni un centímetro cuadrado, ni un milímetro cuadrado, para educación privada o incluso concertada. Ya se le adelanto. No vamos a andar por ahí. Le ponía algunos ejemplos en la cual diferenciaban nuestra defensa de escuela pública con la defensa que hacían ustedes, el Partido Popular de Leganés. Pero, bueno, si quiere, si quiere hablamos también de las políticas que hace o ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy o la que está haciendo Cristina Cifuentes. Mal día, mal día, señor Recuenco, para reivindicar a sus mayores. Hoy está habiendo una movilización educativa en todo el país, que está siendo un éxito. Y, por lo tanto, mal día hoy para reivindicar a sus mayores. Yo creo que estamos en una semana, desgraciadamente, estamos en la antesala de que nuevamente Mariano Rajoy vuelva a ser presidente de Gobierno. Algunos, si me permiten... Por favor, le pido silencio. Estoy... Por favor, le pido respeto. Si algunos... Le pido respeto. A todos los concejales. No cuando hablan unos sí y cuando hablan otros no. Le pido respeto. Si algunos teníamos la esperanza de que hubiera un Gobierno de cambio, aunque fuera transitorio, era, señor Recuenco, para eliminar grandes contrarreformas que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy, entre ellas la LOMCE, que era obligatoria, entre otras muchas cosas que había que derogar, sin duda había que eliminar la LOMCE. Por lo tanto, mal día para reivindicar a sus mayores. Yo, para terminar, decir que no se trata de echar balones fuera, ni mucho menos. Nosotros estamos haciendo una concreción desde el equipo de Gobierno, encima de la mesa. Y, como decía la señora Cruz, creo que también aludía a ello el señor Muñoz, hay una propuesta clara encima de la mesa en esta iniciativa. Que nosotros, desde el equipo de Gobierno, desde el Grupo de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, el Grupo Socialista, lo que estamos diciendo es que estaríamos de acuerdo. Hombre, si falta algo importante. Señora Cruz, evidentemente las mociones, todas las iniciativas, están sujetas a modificaciones, ¿no? Hay enmiendas. En el debate político, en el debate institucional, en cualquier cámara, está sujeta a enmiendas. Nosotros lo que estamos planteando, a la moción que plantea el señor López, desde el Grupo Municipal de ULEJ, es que añada una parte que falta. Porque, siendo concreto, si acabo, evidentemente hay una cosa que tenemos que corregir. Hay una cosa que tenemos que corregir, que es esos problemas en las sustituciones. Es evidente, nosotros lo hemos reconocido y tenemos que trabajar todavía más en política de recursos humanos para intentar conseguir que no se produzcan estas situaciones en centros públicos. También estamos diciendo que ha habido un déficit en cuanto al mantenimiento. Estamos diciendo también que en el corto plazo se va a corregir, pero es evidente que han pasado los meses y tenemos la situación de los centros como las tenemos. Por lo tanto, estamos adquiriendo un compromiso, estamos diciendo que estamos de acuerdo con la moción, pero, señor López, faltaría ese compromiso también. Y no es echar balones fuera, no es hablar de nada que no esté relacionado con la moción, es una propuesta concreta. Nosotros hemos sido capaces de plantear una solución al problema que usted plantea. Yo no sé si es de la nueva política o de la vieja política. Yo no sé si criticar y cuando está encima de la mesa una solución no apoyarla es vieja o nueva política. Lo que está claro es que este Ejecutivo ha traído la solución. No ha habido condiciones para aprobarlo. Bueno, pues vamos a ver si en el debate presupuestario que vamos a tener en próximos días somos capaces de llegar a esa solución. Por lo tanto, señor López, lo que le planteamos del equipo de gobierno, si usted introduce esa cuestión que le estamos diciendo, ese compromiso para apoyar un aumento en cuanto a maestros en nuestra plantilla municipal, nuestro voto será afirmativo, si no, no nos queda más remedio que abstenernos en su iniciativa. Gracias. Señor Muñoz. Bueno, vamos a ver. Primero, decir que si no hubo presupuestos es porque el gobierno no encontró ningún aliado. Nosotros afrontamos las reuniones con el equipo de gobierno con absoluta lealtad, pero no íbamos a avalar una cosa muy parecida a la que hacía el PP. Entonces, no pudimos llegar a un acuerdo. Nos hubiera gustado por el bien de la ciudad, porque pensamos que lo que proponíamos mejoraba la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, pero no pudo ser. Esperamos que esta vez pueda ser. Segundo, por hacer un poco de caso al señor concejal vecino, al señor Torres, decir que vamos a votar a favor de esta moción. Si se quieren aceptar los modificados, bien, si no, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Pero, además, decimos otra cosa. Si quieren, en el próximo pleno, plantear la modificación de plantilla necesaria para contratar a los profesores, nosotros votaremos a favor. Pero ahí les lo sepárenlo del resto de las modificaciones de la plantilla. Nosotros votaremos a favor. Y, por otro lado, dotémoslo presupuestariamente. Ya tiene el voto de le ganemos a favor de una solución concreta. Ahora les toca a usted jugar el partido. Lo que no nos van a hacer constantemente es el trágala de decir, si queréis esto, os tenéis que tragar todo esto. Eso no lo vamos a hacer nunca. Pero si queréis aportar soluciones concretas, aquí estamos los demás, porque en realidad es un problema que este barrio necesita que se solucione. Y nosotros estamos aquí para aportar soluciones. Y también pueden hacer otra modificación de plantilla en materia de mantenimiento. No estamos de acuerdo con todo lo que plantean, porque pensamos que no cubren las necesidades de este pueblo. Pero si ustedes y nosotros, ULEG y el resto de las fuerzas, están de acuerdo en que es necesario contratar personal de mantenimiento para que no se caigan nuestras instalaciones, ofrecemos otro acuerdo para que este punto concreto se pueda solucionar y se beneficie en todos los vecinos. A ustedes les corresponde ahora encontrar la solución o continuar en el conflicto. Señor Recuenco. Brevemente. Señora Tienza, señor Bejarano, claro que el Partido Popular cree en los colegios concertados, públicos y privados. Es que creemos en la libertad de elección. Y cada padre puede elegir donde quieran ir sus hijos. Y por tanto, evidentemente, lo vamos a respetar. Y además nos sentimos orgullosos de sentirlo. Y además, ya le he dicho que es un auténtico éxito, porque ha bajado el fracaso escolar, lo tenemos más bajo que nunca en España. Con independencia de esto, señor Torres, creo que usted ha sido el más sensato y, como dicen aquellos, lo bueno y breve dos veces bueno. Usted ha dicho que si no nos poníamos de acuerdo en un presupuesto, que nos pusiésemos de acuerdo en modificaciones presupuestarias. Pues mire, le digo, en las instalaciones de la cantera, ¿sabe quién votó a favor para que este gobierno las arreglase? Las instalaciones deportivas de la cantera. No sé si tienen ustedes ocasión de ver cómo se han cambiado los campos de fútbol, que tienen unos boquetes así. El único grupo de la oposición que ha votado a favor, nosotros. El arreglo de los polígonos industriales también, para que reciban las entidades urbanísticas recursos para poder arreglarlo. Estamos en la oposición, porque muchos acusan, podrán decirte, le va a sacar rédito político el Partido Socialista. Se me da lo mismo. Se me da lo mismo. Yo trabajo por y para mis vecinos. Se me da lo mismo quién está en estos momentos en la alcaldía. ¿Y sabe quién ha votado también a favor del arreglo de esas entidades urbanísticas? El Partido Popular, la oposición. También se han incrementado las ayudas a los clubes deportivos de la ciudad. ¿Sabe quién ha votado a favor? El Partido Popular, el único grupo de la oposición que ha votado a favor. Y cuando se trajo el otro día lo del plan Prisma, también votamos a favor. Esa es la realidad. Y todo lo demás, farfolla. Pero así de claro, todo lo demás, farfolla. O sea, entonces, vamos a ver. Lo hemos dicho alto y claro. Vamos a estar. Nadie nos ha puesto una pistola. Le aseguro que si a mí me ponen una pistola para llegar a una cuerda, ya me pueden pegar un tiro. O sea, es así, claro. Porque en las negociaciones no hay que pensar en réditos políticos. Hay que pensar en cada momento en qué puede ser mejor para los vecinos. Y se me da lo mismo que ese beneficio se lo lleve un alcalde socialista, que un alcalde de ULE, que un alcalde de Leganemos o que un alcalde del Partido Popular. Así debería ser. Así debería ser. Pero nosotros lo demostramos con hechos. Y nos mojamos y votamos a favor. Señora Tienza. Señor Torres, la verdad es que cuando usted habla, estoy de acuerdo. Es verdad que luego a lo mejor hay algunas matizaciones, estoy de acuerdo. Hombre, yo no soy tan pesimista como usted. Yo creo que los plenos sirven. Porque los plenos no solamente están para la discusión, que también. Porque es una manera de que el ciudadano, el vecino y la vecina, vean cuáles son nuestras diferencias y cuáles son nuestros argumentos. Es que no tenemos otra vía. Y los plenos ojalá lo viera todo el mundo. Pero bueno, los ven los que quieren verlo. Y ya está. No vamos a quedar así. Pero los plenos sirven para eso, pero también sirven para otras cosas. Por ejemplo, y se lo he explicado, sirven para solucionar un problema como este, aprobando una plantilla municipal. Y señor López, la verdad es que me he quedado un poco impresionado con su intervención, porque usted lleva casi diez años en este ayuntamiento, si mal no me confundo. Y es que no pensaba yo, hombre, de coordinador de grupo municipal cuatro, cuatro de concejal son ocho y lo que llamamos de legislatura casi diez, no me confundo. No me confundo. Porque empezó a la vez que yo. Mira, el mismo día que yo empezó. Fíjate si me acuerdo. No, no exactamente. Bueno, unos días después empecé yo. Tiene usted razón. Unos días después. Unos meses después. Tiene usted razón. Fueron unos días después. Pero por eso lo sé, señor Aranzana, por eso lo sé, que lleva el mismo tiempo que yo. Pero es que no pensaba yo que tenía que explicarle qué significa plantilla y qué significa relación de puesto de trabajo. Y qué significa plaza y qué significa puesto. Es que yo, plantilla, que es lo que lleve a aprobar, lo que tengo a aprobar es una plaza. Y la plaza se llama técnico de grado medio. Y luego la Junta de Gobierno local, que es quien tiene la competencia, aproba lo que se llama relación de puesto de trabajo, o sea, el puesto. Y ahí es donde aprueba lo que se llama profesor de educación infantil. Pero es que yo pensaba que no tenía que explicárselo. Es que yo no puedo poner en un documento profesor de educación infantil cuando lo que tengo que poner es el nombre de la plaza, que se llama técnico de grado medio. 12, para ser exacto, ya vamos al último pleno. Y la plantilla, ustedes están diciendo una cosa que no es cierta, señor López. No es cierta. Es decir, ¿podemos separarlo? Sí. Pero a ver si está usted de acuerdo conmigo. ¿Necesita este ayuntamiento de conserjes? Sí. ¿Necesita este ayuntamiento de profesores? Sí. ¿Necesita monitores? Sí. ¿Necesita trabajadores sociales? Sí. ¿Necesita personal para mantenimiento? Sí. Pues esos son los incrementos que llevamos en la plantilla del pleno. Estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿dónde usted quiere extender el chicle? Pues mire usted, es que la ley nos permite crear, no me acuerdo si eran 25 o 30 plazas nuevas. No me acuerdo exactamente el número exacto, pero era en torno a 30. Entonces, ¿qué hicimos? Hombre, pues si solo podemos crear 30, vamos a ver cómo podemos repartir. El 100% de las necesidades de educación se cubrieron. Donde no se cubrieron el 100% de las necesidades es en el resto. Pero si se necesitaban 12 plazas de titulado de grado medio, que luego van a ser el puesto de profesor de educación infantil, las 12. Donde no hemos creado toda la necesidad que tiene este ayuntamiento, es en conserjes, es en monitores, es en trabajadores sociales y es en mantenimiento. Ojalá pudiéramos. Ahora, y del presupuesto, señor López, hombre, vamos a ver, si yo presento un presupuesto de 160 millones porque preveo unos ingresos de 160 millones y sus peticiones alcanzan los 230 millones, es que vamos a tener un problema para ponernos de acuerdo. Si yo no hay ningún problema, le decimos a los vecinos y vecinas si están dispuestos a pagar 230 millones de euros entre todos y aprobamos esos presupuestos. Pero es que hay que medir, es que hay que medir, señor López. O sea, no podemos incrementar. Y eso que no tenemos la mayor presión fiscal de la zona, sino más bien la menor, por ejemplo, en el IBI. Que tenemos uno de los tipos más bajos del IBI. Sí, parece que pagamos mucho, pero pagamos menos que el resto de vecinos y vecinas de alrededor. Sí, 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 exactamente. Y le voy a explicar por qué se sube si me deja la presidenta. Le voy a explicar por qué se sube. Pues porque dentro de cuatro años hay una ley que es estatal, que dice que tenemos que llegar al 0,40. Y tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. O subirlos calonadamente, o cuando llegue el 2020, como hizo el Ayuntamiento de Madrid, metemos el subidón y ya está. No porque nosotros queramos, sino porque hay una ley estatal que me obliga. No hay ningún problema, si las cosas se explican muy bien. De verdad. O sea, yo me encantaría seguir teniendo ese tipo de impositivo, pero es que hay una ley estatal que me dice que tengo que llegar al 0,40. Es así. Perdón por este paréntesis. Porque yo sí quiero hablar de la moción y yo creo que hablar de la plantilla es precisamente hablar de la moción. Mire, señor López, estamos de acuerdo en solucionar los problemas derivados de la netitud de las sustituciones por bajo jubilación de los educados infantiles. Hemos llevado la solución. Ustedes no levantaron la mano. Estamos de acuerdo en estabilizar la plantilla a través de un proceso de oposición o contratación de interinos. Por eso precisamente lo llevamos en plantilla. Y ustedes no levantaron la mano. Estamos de acuerdo en contratar a dos o tres educadores por correturnos que permitan que los problemas de falta de personal en algunos centros no se solucionan con los contratos. Se llevó al pleno. Y ustedes no levantaron la mano. Estamos de acuerdo en apoyar económicamente a las familias con más dificultades a la hora de asumir las elevadas tasas en el primer ciclo. Y lo estamos demostrando con las becas. Metiendo a las escuelas infantiles también ahí. Y luego, señor López, otra diferencia. Que es que usted deja caer las cosas y demás. ¿Este gobierno tiene competencia para poder abrir, no una escuela infantil, un colegio de educación infantil como Berben y Vallínclán? Ah, no, que eso es competencia de la Comunidad de Madrid. Leches, que quien tiene que abrirlo es la Comunidad de Madrid, no el gobierno. Pues no nos acuse de algo que no es competencia nuestra. Y sepa usted que nuestro diputado, Rafael Gómez Montoya, del Partido Socialista, ya ha exigido a la Comunidad de Madrid que se abran las escuelas infantiles Berben y Vallínclán. Porque ahí es donde hay que decir las cosas. Ay, pero es que ustedes no están allí. Ese es el problema. Pero nosotros sí estamos allí y lo defendemos donde hay que defenderlo. Que se llama Asamblea de Madrid. Y aquí defendemos lo que son nuestras competencias. Y nos pondremos delante para exigir, junto con nuestro diputado, que se abran los colegios de educación infantil competencia de la Comunidad de Madrid, Berben y Vallínclán. Si seguimos en esa pelea. Claro que seguimos en esa pelea. Finalizar, aunque hay más cosas. A la señora Cruz sí quería decirle algunas cosas. Pero bueno, yo creo que más o menos... Ah, sí. Bueno, luego hay una cosa que sí quiero dejar claro. Este presupuesto no es ilegal. Y si es ilegal, le digo una cosa. Vaya usted mañana y me denuncia por prevaricación. Si usted considera que es ilegal y de verdad es ilegal, vaya usted mañana y denúncieme por prevaricación. Porque entonces estaría prevaricando. Ahora, ustedes saben que no es ilegal. ¿Que va a ser declarado ilegal? Lo digo con la misma libertad. Sí, va a ser declarado ilegal. Pero todavía no es ilegal. Que no pasa nada por decir la verdad. Ahora, lo que yo no voy a hacer, y se lo he dicho en muchos plenos, y eso que lo sepan los vecinos y vecinas, es volver al presupuesto de 2012. No quiero volver al presupuesto de 2012. Por eso me voy a empeñar en aprobar un presupuesto en el año 2017. Claro que sí. Y quien pone la línea roja es quien dice o lo mío o nada. Ese es el que pone la línea roja. El señor Muñoz que ha negociado conmigo sabe perfectamente que nosotros hemos cedido. No hemos llegado a un acuerdo. Es verdad que no hemos llegado a un acuerdo. Pero ambas partes cedíamos para llegar a un acuerdo. Claro que sí que ambas partes cedimos para llegar a un acuerdo. Y no se parecía en nada al presupuesto del Partido Popular, señor Muñoz. Absolutamente en nada. Y lo sabe perfectamente. Y lo sabe perfectamente. Pero bueno, entiendo que eso forma parte de la dialéctica y la retórica. Finalizar solamente diciendo una cosa. De verdad, este es el primer pleno en muchísimos meses donde el público asistente está escuchando a todo el mundo con educación y con respeto. Es la primera vez en muchísimos meses. Y eso dice mucho y muy bien de los vecinos y vecinas de la fortuna. Muchísimas gracias. Es que no tengo duda de que los vecinos y las vecinas de la fortuna son personas educadas. Ya que a veces se quiere dar la imagen de que el barrio de la fortuna es un barrio marginal. Señor Torres. Gracias por esas palabras, pero yo creo que más que de que no digan eso, dice qué vía a los plenos. Haciendo las cosas. O sea, muy bien por esas palabras, pero lo que queremos es que hagan las cosas. A mí que me pongan las orejas bonitas, qué guapo, qué listo, qué educado. No. Hacer las cosas, por favor. Pero eso es un poco para todos. Porque yo creo que estamos un poco ya cansados de tanta… Es más de lo mismo de la exposición anterior. Y respecto a las mociones que has aprobado, lógico, alguna… Algo se tendría que hacer. A ver, si llamamos un presupuesto, pues algo, y invito a que apuren mociones presupuestarias independiente de todo aquello que no os ponéis de acuerdo. Si tenéis que sacar 50 porque la ley lo impide, pues sacar 50, que yo creo que también va dentro de vuestro trabajo. ¿Qué no nos pone de acuerdo? Estas cinco cosas. Pues todo lo demás lo vamos a intentar sacar. Ya está. Pero es que… Es que… Me parece muy bien, pero es que, claro, debemos arreglar esto. Que si no se hace nada, al final… O sea, si yo eso se lo digo a mi jefe, yo creo que no tendría trabajo. Y luego, no solamente… Mi punto de vista, ¿eh? No solamente es inyectar dinero. Yo creo que la palabra buena gestión es fundamental. Porque de qué vale dinero, 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 si luego no se persigue la buena gestión. Yo creo que eso es fundamental. Si metemos mucha gente en mantenimiento, mucha gente de consejo, etcétera, etcétera, que yo no lo sé si se necesita o no. No voy a decir eso porque no tengo esa información. Pero yo creo que si no se aplica la buena gestión, tú puedes meter 200 personas. Pero si luego no se hace nada, al final nos va a costar más dinero a nosotros, que se van a subir los impuestos para pagar esos sueldos, y el tema va a ser igual. Pues yo creo que uno de los problemas fundamentales es perseguir esa gestión, independientemente también de que se necesite más gente. Pero bueno, si aprobáis mucho dinero como partida ahí de mantenimiento, como viven los presupuestos, que no se detallaba a dónde iba, presupuesto de mantenimiento, un porrón de euros. Sí, pero ¿dónde está el detalle? Sí, sí, pero yo te lo pedí varias veces, que me lo ibas a pasar y todavía no lo he recibido. Entonces, voy a lo que no importa solamente el tema de la dinámica de dinero, sino la buena gestión. Y yo creo que es un poco lo que al final nos toca al bolsillo, a todos, incluido a todos ustedes. Entonces, no me quiero enrollar más porque es volver a decir lo mismo. O sea, ya por ese punto ya vale. Bueno, pues ya para cerrar tiene la palabra el señor López. Bueno, termino. Dice el señor Recuengo que lo único que le importa al final a él es su ciudad y que él lo hace por nada. Decía un cargo de confianza que hoy está presente aquí del Partido Socialista. Sabemos perfectamente que el PP no plantea acuerdos de forma gratuita y siempre pide algo a cambio. No sé qué estará pidiendo este cambio y por qué ahora llegan ustedes esos acuerdos con el Partido Socialista. Yo no tengo ninguna duda de lo que son y de quiénes son los vecinos de La Fortuna. Lo tengo muy claro. No sé si la presidenta lo tiene claro porque los vecinos de aquí de La Fortuna han ido allí al pleno a reclamarle precisamente por la escuela infantil. Y bueno, pues usted les ha ninguneado o usted ha dicho que no sabía a quién representaban. Y si no lo he hecho a usted, lo ha dicho al señor alcalde. Bueno, pues quienes iban allí eran los representantes de los padres y madres de la escuela infantil a los que ustedes en su diálogo les ningunearon precisamente por lo que hoy estamos aquí defendiendo. No voy a cambiar ni un punto ni una coma de la moción. Simplemente porque tengo que hacer yo lo que ustedes mismos nos aplican. Hemos hablado antes del PRIMA y ustedes decidieron modificar un acuerdo al que habíamos alcanzado todos para que el PRIMA se decidiera entre los vecinos y que no se hiciera a través de ensule. Ustedes lo eliminaron de un plumazo, le dijimos que lo volvieran a poner, que era el acuerdo que había, y no le hicieron. Pues no me pida usted a mí, señora Tienza, lo que no se aplica a usted mismo. Así es que la moción está como está. Es una moción que está basada en muchos textos de los que el AMPA de la escuela infantil ha escrito y ha dirigido al alcalde. Y no voy a mover ni un punto ni una coma. Quiero decirle que las palabras se las lleva el viento. Habla usted del debate presupuestario. Mal empezamos un debate presupuestario cuando usted lo primero que dijo o lo primero que dijo el señor alcalde es que el presupuesto esta vez iba a ir a pleno directamente para una aprobación inicial y después que hubiera un periodo de alegaciones. Mal empezamos si usted lo hace así. Le he dicho antes que empecemos desde el minuto uno, ¿verdad, señor Bejarano, que le he dicho que es del minuto uno? No. Ya estamos empezando en el descanso. En el descanso ya está empezando usted con un uno cero. No, no, perdone usted. Un presupuesto se negocia desde cero y desde cero se escucha a los grupos municipales. Aquí hay cuatro grupos municipales, había con seis concejales, ahora no. Usan de no presentar. Ahora no. Pero yo entiendo que el presupuesto tiene que ser el reflejo de la voluntad de los vecinos y la voluntad de los vecinos manifestada en la representación de los grupos municipales. Y si un presupuesto no recoge ciertos proyectos y ciertas negociaciones y cierto consenso de los grupos municipales, ese presupuesto no vale. De momento, ya le adelanto, el 3% del IBI con nosotros no cuente. Desde luego con nosotros no cuente para que se lo suba a los vecinos. Mal empezamos si empezamos por ahí. La situación… Perdón, a ver, vamos a ver. Termino, termino. Porque esto se está lleno de la mano. Claro, ese es el problema, que ahora somos muchos y, claro, somos muchos hablando de la cosa. A ver, pido que el señor López termaya terminando. Sí, termino. Disculpeme, que la verdad es que me estoy alargando bastante. Simplemente, quiero finalizar dirigiéndome a los padres y madres de la escuela infantil. Yo espero que esta moción al final haya servido para quedarse con que va a entrar una empresa. Podríamos hablar de la política de mantenimiento de este ayuntamiento, de cómo nos han ido cubriendo jubilaciones o de cómo tenemos los vehículos de mantenimiento, cómo los tenemos vacíos de herramientas y muchas cosas. Es decir, de un servicio que se ha ido deteriorando precisamente para privatizar el servicio, pero creo que hoy no es el tema. Entonces, lo que me gustaría es que se quedaran con eso, con que se supone que va a entrar una empresa, con que se supone que se van a arreglar todas esas deficiencias que existen en la escuela infantil, del patio, de las goteras, de la valla, de los inodoros, etcétera, etcétera. Y en enero hay otro profesor que se da de baja. Esperemos que este debate no tengamos que alargarlo hasta enero, porque si hemos traído este debate es por los compromisos que tuvo el alcalde, que dijo que iba a solucionar, y se han tirado desde finales del curso pasado hasta principios de este curso sin cubrir una baja. Por eso viene esta moción aquí. En enero tenemos otra baja. Esperemos que seamos eficientes y que esa baja esté cubierta justo cuando la profesora, el primer día que la profesora ya no está en el centro. Entonces, veremos a ver si lo mío que era papel mojado no es al final lo suyo. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Sale aprobada la moción. Pasamos al cuarto punto. La moción del Grupo Municipal por Leganés para recriminar la pasividad del Gobierno del PSOE y la Unidad Leganés y reprobar la gestión del Gobierno regional por la no apertura del servicio nocturno diario de urgencias en el Centro de Salud María Curie. Tiene la palabra el señor Aranzana, el preponente. Muchas gracias, presidenta. Me gustaría primeramente solidarizarme con los trabajadores de zonas verdes del Ayuntamiento y en especial con los tres trabajadores despedidos el mismo día que se subrogaban a la nueva empresa. Bien, el 1 de octubre de 2012, la Comunidad de Madrid, dentro del paquete de medidas presupuestarias para ahorrar 1.045 millones de euros, eliminaba el servicio de urgencias nocturnas de atención primaria del barrio de la Fortuna. Así comenzaba la moción del Grupo Municipal de Unión por Leganés que defendió en el Pleno de la Junta de Distrito, en este mismo Pleno, hace justo un año. En aquellas fechas, y siempre según palabras de la presidenta de la Junta Municipal de Distrito, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tenía previsto que de forma inmediata pondría en funcionamiento un vehículo de urgencias propio para el barrio, el cual sería evaluado por los vecinos durante seis meses para conocer si el servicio era el adecuado y el demandado por el barrio. El pasado 2 de octubre de este año, es decir, casi un año después, el viceconsejero de Sanidad y el alcalde de Leganés, entre otros, posaban junto al vehículo de asistencia domiciliaria dentro del propio centro de salud del barrio. Un servicio que en ningún caso tiene que ver con esa ambulancia para el barrio que estaba previsto que podría incluso trasladar a personas que lo requeriesen con el triaje realizado, es decir, con la evaluación ya hecha directamente al hospital. Tal y como se había anunciado desde el propio Ayuntamiento de Leganés mediante un cartel colgado en la puerta de la Junta Municipal de Distrito de la Fortuna. Como ven, la información que se colgó por parte del Ayuntamiento fue totalmente errónea. La realidad es que el Gobierno de Leganés, la Consejería de Sanidad, le ha dado gato por liebre. Y en lugar de abrir las urgencias nocturnas diarias en el centro de salud Maricurí, con la excusa del no hay dinero para la fortuna porque para otros municipios con menos habitantes sí que hay, lo ha reconvertido en un parking del vehículo de atención domiciliaria. Un servicio que ya existía antes en nuestro municipio y que en ningún caso será exclusivo para el barrio ni para Leganés, sino que simplemente nos hemos convertido en el centro de operaciones para atender las necesidades y requerimientos de cualquier municipio de la región. El Gobierno y la Presidenta de la Junta Municipal de Distrito, la señora Micó, ha consentido algo que hubiera rechazado tajantemente en un pasado no muy lejano. Así las cosas, los vecinos no entendemos el por qué tantas vueltas y excusas para no acceder por parte de la Consejería de Sanidad a la verdadera demanda y necesidad de la población, que es recuperar su centro de salud y el servicio de urgencias nocturnas todos los días de la semana como antes y no únicamente de viernes a domingo. Va siendo hora que el Gobierno del Ayuntamiento de Leganés deje de ser tan laxo y cándido para ser más contundente, redoblar esfuerzos para conseguir la solución necesaria y adecuada para el barrio, como es tener un servicio de urgencias diario nocturno propio. Se debe ser más tajante y haber tenido menos parabienes durante la visita del Viceconsejero de Sanidad para implantarnos un recurso que no será ni exclusivo para el barrio, que puede ser movilizado a cualquier parte de la región y que ya existía previamente en el Centro de Salud de Pedroches. Ya está bien de engañar a los vecinos de la fortuna. Excusas y mentiras como la de decir que se trata de una prueba piloto y que si no nos satisface ya abrirán por fin las urgencias. ¿Quién evalúa la satisfacción de un servicio que ya se presentaba anteriormente? Una nueva falacia. Bien, yo tengo que añadir que ya puede ir diciéndole a la consejería que no nos satisface este servicio. La Comunidad de Madrid sabe que se confundió al cerrar el servicio de urgencias y debe dar marcha atrás. Ser una Administración sensible ante las circunstancias de los vecinos de la fortuna, que son muy similares a las existentes en otros municipios de la Comunidad de Madrid, con menor población y que sí cuentan con este servicio. El último ejemplo es el Centro de Salud de Perales del Río, que recientemente ha conseguido que se establezcan urgencias nocturnas durante todos los días de la semana. En este barrio, con una población que se encuentra en el municipio vecino de Getafe, con una población de 8.743 habitantes, 4.000 vecinos menos que la fortuna. Y se encuentra a 8 kilómetros del Hospital 12 de Octubre y a 9 del Hospital Universitario de Getafe. Además, es una contradicción permanente las razones que llevan a los gestores de la Sanidad de la Comunidad de Madrid a mantener el Centro de Salud un servicio de urgencias 24 horas los fines de semana, pero que no sirvan las mismas razones para mantenerlo de lunes a jueves. Entonces, no entendemos muy bien por qué municipios de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Chinchón, 5.447 habitantes, Cercedilla, 6.831 habitantes, tienen servicio nocturno de lunes a domingo. Y la fortuna no. ¿Por qué? ¿No somos una ciudad de primera? Pues la fortuna también. Pertenece a una ciudad de primera. Y tiene que tener servicios de primera. Así lo queremos todos. Perdón, me ruego silencio. La unidad de asistencia domiciliaria, que así es como se llama, que no es una ambulancia, no es solo para la fortuna. Como he dicho anteriormente, se puede movilizar para cualquier parte de la Comunidad de Madrid, si se requiere. No se va a quedar aquí solamente. De hecho, les voy a contar una anécdota. La semana pasada, el viernes de la semana pasada, Leganés saben que tiene una UBI, una UBI del Suma. La UBI móvil del Suma está en Pedroches. Esa es la base. Pero eso no significa que esa UBI sea solo para Leganés. El viernes estaba en Orcasitas. Termino. Por lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Leganés, perdón, el Pleno de la Junta de Distrito Municipal de la Fortuna, acuerda rechazar la pasividad y las pocas fructíferas gestiones del Gobierno del PSOE y de Izquierda Unida en Leganés con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Acuerda también reprobar la gestión del Gobierno regional discriminando al Barrio de la Fortuna en materia de sanidad y exigir a la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid la reapertura inmediata de las urgencias nocturnas de lunes a jueves del Centro de Salud del Barrio de la Fortuna. Del contenido íntegro de la iniciativa y de su acuerdo se dará traslado a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, al Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. A ver, un turno de intervención. Señora Cruz. Sí, gracias, Presidenta. Brevemente, manifestar el apoyo a la moción, igual que otras que se han traído relativas a la reapertura de urgencias en esta Junta de Distrito, como se ha manifestado esta unidad de atención domiciliaria, que primero se dijo que iba a ser un vehículo de intervención rápida, tampoco era una ambulancia exactamente, es un parche, igual que nos parecía que era un parche el vehículo de intervención rápida, y lo que tenemos que exigir, contundentemente conseguir, es la reapertura del servicio de urgencias. No lleva personal de enfermería, lleva un maletín medicalizado, pero no puede trasladar a las personas al hospital, como se ha dicho, ya no existe ninguna preferencia para los vecinos y vecinas de la fortuna, atenderá todos los requerimientos que se le hagan desde el 1, 1 o 2, incluso fuera del municipio, otros municipios cercanos. Y este barrio nos parece que tenemos una población más que suficiente como para seguir manteniendo aquí un servicio de urgencias de atención primaria a las 24 horas, los siete días de la semana. En sanidad se plantea por parte del Partido Popular que es que los presupuestos no dan y que es caro mantenerlo y que no hay suficientes visitas, parece que tenemos que acudir más a urgencias para que no las mantengan, pero es que en temas de salud es mejor prevenir que curar, como dice el refrán, pero además de ser un derecho fundamental, el derecho a la salud, también es más barato la prevención, la atención temprana y la rapidez en materia sanitaria. Se ahorra mucho dinero y muchos costes al sistema, aparte de lo que tenemos que lamentar de no tener una buena atención y temprana e inmediata en materia humana si ocurre alguna desgracia. Entonces, manifestar que vamos a seguir apoyando, vamos a apoyar esta moción y la reapertura de las urgencias para la fortuna. Señor Pérez. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Simplemente posicionar el voto a favor de la moción de Uleta. Muchas gracias. Señor Bejarán. Gracias de nuevo, presidenta. Bueno, señor Aranzana, en la foto aparecía el alcalde, el viceconsejero y algún concejal y concejala también de la oposición, sorprendentemente, y parece que bendiciendo esa iniciativa del Gobierno regional. Señor Aranzana, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo en la moción que usted plantea, solamente que parece que siempre introduce su grupo algo para que, al menos desde nuestro grupo municipal, tengamos dificultades para aprobarlo. En este caso, no le voy a plantear a su grupo que añada, sino todo lo contrario. Yo creo que es absolutamente injusto apoyar esta iniciativa cuando habla de rechazar la pasividad y las poco fructíferas gestiones. Hombre, lo de las pocas, las poco fructíferas, bueno, es una interpretación subjetiva, da lugar a cualquier tipo de interpretación, pero sin duda alguna, lo que es absolutamente falso y es la razón por la cual, al menos desde nuestro grupo, no vamos a apoyar a favor, es lo del concepto de pasividad, ni mucho menos. Yo creo que este equipo de gobierno, a través de la delegación que dirige precisamente la presidenta de la Junta, está muy pendiente, muy pendiente desde el minuto uno del comienzo del mandato de esta cuestión. Yo creo que al gobierno regional, al gobierno regional, en materia sanitaria, por muchas razones, pero en materia sanitaria especialmente, hay que reprobarle. Esta misma semana hemos conocido otra cifra récord en cuanto hablamos de lista de espera. Podemos hablar de muchas cuestiones en cuanto a lo que es la gestión sanitaria, todo lo que es la gestión asistencial y cuando hablamos del problema que tenemos en este distrito, pues evidentemente, yo creo que hay que reprobarle. El problema es, señora Aranzana, que usted comprenderá que desde el Ejecutivo, desde los grupos que forman parte del Ejecutivo local, no podamos acordar esa pasividad que usted... Yo creo que el concepto de pasividad es un concepto muy importante y no es cierto, es decir, no es así, es decir, sería absolutamente injusto catalogar de esa forma la gestión que ha hecho o que está haciendo el gobierno local en cuanto a esta cuestión, porque sí que está en contacto con el gobierno regional, con la Consejería de Sanidad, precisamente para corregir esta situación. Por lo tanto, no hable usted de gato por liebre, esto es una decisión unilateral del gobierno regional, en el poner, en no abrir los servicios de urgencia y atender así de esta forma al barrio, al distrito de La Fortuna y, bueno, decir simplemente que usted, si quita el primer punto en la parte de los acuerdos, pues, evidentemente, al menos de nuestro grupo y estoy convencido que el grupo estadística también apoyará su moción. Gracias. Señor Muñoz. Ah, señora Martínez. Gracias. Buenas tardes. Bueno, desde el grupo municipal deleganemos, votaremos a favor de esta moción, como no podría ser de otra manera, como hemos venido manifestando con las diferentes iniciativas que se han presentado en esta junta de distrito al respecto. Juntas de distrito y plenos que no se pueden celebrar con normalidad y hay que recordárselo a este equipo de gobierno porque en Leganés existen conflictos y existen personas que vienen a protestar a los plenos porque se niegan a sentarse con esas personas y a solucionar y a dialogar con la gente que tiene conflictos. También hay que recordarlo y no echarle la bronca a la gente porque venga un pleno a decir lo que piensa y a expresar cuáles son sus problemas en sus barrios y en sus centros de trabajo. Hablando de democracia y hablando de los acuerdos plenarios hay que recordar que aquí es la tercera o la cuarta vez que se trae a pleno en esta junta de distrito la apertura de las urgencias de la fortuna y que siempre ha sido aprobado en contra del gobierno del Partido Popular antes y luego aprobado por unanimidad junto con el apoyo del Partido Socialista. Pero ¿dónde están los compromisos de este Partido Socialista? No es que haya sido pasividad por parte del gobierno es que parece una falta de responsabilidad y una falta además de responsabilidad con los ciudadanos y las ciudadanas que votaron a ese Partido Socialista que llevaba en el programa electoral en su punto número dos exigir la reapertura del servicio nocturno de las urgencias de la fortuna que parece más una estafa que otra cosa. Por lo tanto y luego me explayaré un poco más haciendo una serie de preguntas en la interpelación que ha presentado este grupo municipal para preguntar sobre el servicio pero además para saber cuál es la actuación que va a hacer este equipo de gobierno y si va a seguir reclamando a la Comunidad de Madrid que tanto se ha llenado la boca la apertura de las urgencias de la fortuna porque tenemos claro que no estamos hablando únicamente de la apertura de un servicio sino que se están mermando los derechos fundamentales el derecho a la sanidad del barrio de la fortuna y eso señora Micó usted lo ha defendido a capa y a espada en este barrio por lo tanto hacer la misma gestión que el Partido Popular en el barrio de la fortuna no tiene cabida señor Juárez buenas tardes gracias señora presidenta vale sigo continuo la posición del Partido Popular está marcada por la coherencia es decir el Partido Popular va a defender lo mismo estando en gobierno que estando en oposición se dan varias condiciones que se han hablado en las anteriores intervenciones decían que el presupuesto evidentemente el presupuesto limita priorizar sobre unas actuaciones u otras el Partido Popular desde el primer momento claro que cree en la apertura de las urgencias nocturnas todos los días del año pero evidentemente nos encontramos con unas limitaciones que no nos podemos saltar hay que priorizar en atender las necesidades más urgentes de los vecinos en el tema de las urgencias de lunes a jueves hay otro condicionante que es lo ha dicho la señora Cruz la rapidez en la atención sanitaria yo he defendido estando en gobierno y defiendo estando en oposición que la mejor atención a un caso grave dentro de un domicilio en el barrio de la fortuna tenemos a nuestros mayores es desplazándonos al domicilio y dando la asistencia adecuada pero si es verdad que el Partido Popular una vez que se nos dijo que no se podía abrir las urgencias todos los días del año buscó medidas gestionó porque la obligación de un gobierno es gestionar y buscó la fórmula de dar ese servicio adecuado de desplazamiento a los domicilios a los vecinos de la fortuna pero ¿saben ustedes quién encabezó todas las protestas y todas las medidas para impedir que ese servicio estuviera en la fortuna? Sí la presidenta actual de la Junta de Distrito de la Fortuna la señora Mico y ahora nos encontramos que tenemos un coche de atención domiciliaria ¿qué tenía que decirle a usted ahora señora Mico? que ha limitado usted el derecho que tanto se habla del derecho de los vecinos a tener un recurso todo este tiempo hay que mantener la coherencia en todas las ocasiones señora Mico yo señor señor Aranzana hay parte de su moción que efectivamente estoy de acuerdo y es sobre todo reprochar la gestión y la pasividad del gobierno del PSOE Izquierda Unida tengo que reprochar la falta de coherencia señora Mico yo lo he hablado con usted es decir que por supuesto que tenemos que luchar por conseguir el mejor recurso en el municipio pero esta falta de coherencia que usted ha demostrado y ha limitado el derecho de este recurso a los ciudadanos de Leganés tanto tiempo se lo tengo a reprochar por otra parte el señor Aranzana dice usted en su moción que el gobierno de la comunidad de Madrid ha rectificado no no ha rectificado es decir si pudiera abrirlo y si pudiera tener un presupuesto ilimitado estoy seguro que lo podría abrir pero hay que priorizar usted ha hecho mención de otros municipios que tienen este recurso con menos población pero si es cierto que ese recurso que han puesto en funcionamiento da cobertura a otros municipios de alrededor pero Leganés tiene hasta un recurso hospitalario y esos municipios que usted dice ese propio municipio no tienen un recurso hospitalario por lo tanto señora Aranzana yo me voy a extener en esta moción yo si usted retira la parte donde reprocha la gestión de la comunidad de Madrid y donde dice que se ha confundido evidentemente votaré a favor de la moción ¿vale? pero en caso contrario usted tiene que comprender que yo me voy a extener y de verdad señora Mico tengo que reprochar su posicionamiento hay que demostrar coherencia siempre y usted no lo ha demostrado gracias bueno pues buenas tardes a todos decir en primer lugar que lo que dice la moción de que tenemos el equipo de gobierno ha tenido pasividad es mentira hemos tenido cinco cuatro reuniones con el consejero de sanidad en principio era un no rotundo un no rotundo el segundo dijo lo que hemos puesto en la junta que iba a ser una ambulancia con una enfermera o enfermero con un médico y con un conductor y que si y que si había que llevar luego al al vecino que fueran a a visitarlo lo llevarían a urgencias decir que es cierto es cierto que no ha cumplido la comunidad de madrid con lo que dijo y por ello tengo que decir hoy aquí porque seguimos seguimos apostando porque se abran las urgencias que en los próximos días la semana que viene me voy a convocar a las entidades sociales para hacer un calendario de movilizaciones porque no ha cumplido con el acuerdo que nos dijo la consejería en el primer momento que tuvimos una reunión con ellos el aceptar lo de la ambulancia que no era la misma la que decía usted señor Juárez porque usted la que lo que nos decía usted lo que nos decía era una ambulancia de la cruz roja con una base que querían hacer que querían hacer un centro de exclusión social que eso es verdad porque además el señor vocal está presente tuvimos movilizaciones porque ustedes querían una ambulancia de la cruz roja y yo me oponía a que este barrio tuviera beneficencia lo que pedía era que las tuviéramos una gestión de sanidad pública pública como lo que ustedes luego querían poner y si aceptamos la ambulancia que nos dijo el señor consejero es porque a los seis meses se comprometió que si los vecinos no estaban de acuerdo se abrían las urgencias o sea que si hemos dicho que sí a la ambulancia que luego no ha sido verdad porque mire yo como fíjese si tengo pasividad como me están diciendo en la moción que he estado una semana todas las noches viendo a ver si llegaban a las ocho y media lo que han dicho la comunidad de Madrid y como he visto que no ha llegado a las ocho y media por eso ahora mismo acabo de decirlo voy a convocar a las entidades sociales del barrio para hacer un plan de calendario de movilizaciones como hicieron en el 2012 para pedir que se abran nuevamente las urgencias porque si la consejería dice una cosa que la cumpla luego de verdad señora Cruz se ha ido ahora aquí dicen delante de los vecinos que ustedes van a aprobar esta moción y la señora condés que estuvo cuando vino el viceconsejero no fue de decir nada en contra la única que le dije al viceconsejero fui yo que le dije que si no me gustaba esto no haga usted que no porque hay estaban vecinos y había más gente que lo escuchó no dijo nada en contra de lo que se iba a poner nada estaba hablando muy amigablemente con el viceconsejero la única persona que le dijo al viceconsejero que si esto no le gustaba que se lo iba a decir fui yo ¿y saben ustedes por qué? pues lo voy a decir muy claro porque señora Anzana ustedes vienen aquí con esto para sacar rentabilidad política y yo soy una vecina más de este barrio que actualmente vivo sola vivo sola sin coche como el 60% algunos del 60% de los mayores que son vecinos del barrio y no tienen tampoco coche y por eso de pasividad ninguna ninguna porque soy una de las personas que si luego no tengo nada en este barrio me tengo que buscar o un taxi o lo que sea necesario pasividad ninguna lo que pasa que aquí a veces queremos sacar rentabilidad política más que otra cosa porque miren todos los que están en esta mesa menos el señor que está en boca vecino ustedes se van a su casa y las urgencias las tienen en su barrio o a donde sea pero yo desgraciadamente tengo que cogerme un taxi igual que el resto de los vecinos o sea decirle que pasividad ninguna como luego tampoco ustedes tienen grupo en la asamblea de madrid pues tampoco se enteran de lo que allí piden el partido socialista el grupo del partido socialista cuando se abrieron las cuando se abrieron cuando pidieron lo de las urgencias en los presupuestos de este año que lo pidieron el año anterior para que se llevara la abrieran lo de Perales del Río nuestro grupo municipal socialista también llevó que se abrieran las urgencias de la fortuna y saben ustedes quien votaron en contra un amigo de los suyos que ahora que se van muy de la mano son amigos de viaje ciudadanos si ciudadanos subiera si ciudadanos hubiera votado a favor como hicieron con la de Perales que también lo llevó el grupo municipal socialista ahora mismo estábamos hablando de que las urgencias estaban abiertas pero claro también siento de que hoy no estoy señor EGEA porque de que se abra la urgencia depende mucho también de ciudadanos de ciudadanos porque también lo van a pedir este año el grupo municipal socialista de que se lleve el próximo presupuesto una partida para que se abran las urgencias porque si no hay partida malamente en esos presupuestos malamente se van a abrir las urgencias y el día que lleve el grupo municipal socialista a la asamblea de Madrid esa petición le diré a los vecinos que vayan y que comprueben quién es el que lo pide y quién son los que no lo aceptan que lo comprueben ustedes que dicen de pasividad de pasividad ninguna tanto como en el ayuntamiento de Madrid como en la asamblea de Madrid el señor Montoya que es el que lo está pidiendo allí está pidiendo de que se abran las urgencias de fortuna desde el grupo parlamentario socialista lo que pasa es que como ustedes no tienen representación allí pues de muchas cosas no se enteran desgraciadamente por eso le digo que yo de pasividad no tengo nada con las urgencias y ya se lo he comentado y el día de y a partir de la semana que viene voy a convocar a las entidades sociales y voy a empezar lo mismo que hice hace años movilizaciones porque he visto que la comunidad de Madrid no ha cumplido con el acuerdo que nos propuso y ahora ya para tiene la palabra el vocal vecino señor Torres bueno esto es un tema ya recurrente ok a la moción de acuerdo a lo de las movilizaciones pero espero que también convoque al resto de los partidos políticos porque la idea es que ellos también la unión hace la fuerza que nos mantengan informados porque normalmente cuando se habla con la Comunidad de Madrid pues muchísimos casos ni nos enteramos que lo hagan un poco más público tengan algún documento que pueda ver la gente y que esperemos que estas movilizaciones o presiones que intentaremos hacer a nivel ciudadano con la colaboración de nuestros partidos políticos no penalice el servicio que tienen ahora actualmente que esto no quiere que los vecinos estén de acuerdo no queremos las urgencias lo que pasa es que el servicio momentáneamente por lo menos cubre algunos casos puntuales lo que no queremos que ahora lo que no queremos que ahora es que con estas movilizaciones se fastidie pero lo que sí queremos es que se vuelva a presionar pero lógicamente con el apoyo del resto de los partidos políticos y esperemos que no sea solo presión de manifestaciones sino presiones en la Comunidad de Madrid que es donde 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 se tiene que realizar señora Lanzana muchas gracias presidenta a mí es que esta moción me parece tan sumamente fácil que es que no le encuentro argumentos de verdad para que ustedes se abstengan empiecen a buscar la coma miren eso es muy fácil llevamos cuatro o cinco veces que se ha traído esta moción no solamente en el pleno de la Junta de Distritos sino en el pleno del Ayuntamiento hombre pues es pasividad si no conseguimos nada si se consiguen otras cosas antes si otros municipios consiguen llevarse las urgencias a sus municipios y le ganes no es pasividad de eso nada gracias señora presidenta rentabilidad política claro ustedes son hermanitas de la caridad usted cuando iba a hacerse la foto con Lucrecio Teba no era rentabilidad política usted puede seguir mirando a la cara a Lucrecio Teba y le saludo y le hablo todos los días y él también pues él le ha de usted no pues él también me habla a mí y me besa y le ha de usted no las sonrisas enlatadas de algunos únicamente de todos en fin bien las comentarles que vamos a ver señora Mico nosotros somos vecinos de Leganés nos encanta la fortuna usted defiende la fortuna al máximo no bueno usted tiene que defender la fortuna y todo le ganes no solamente la fortuna nosotros tenemos vecinos y votantes que son también de la fortuna o sea que y que votan a ULE con lo cual nos debemos igual que usted a ellos comentar que decía antes el señor Juárez que los municipios a los que nos estábamos refiriendo que tenían servicio nocturno de urgencias y que tenían menos habitantes que la fortuna es que no tenían hospital mire señores Perales del Río es un barrio de Getafe es un barrio de Getafe que tiene hospital universitario y Perales del Río pues tendrán mucho derecho a tener un centro de urgencias sí pero la fortuna también y la fortuna lo tenía y se lo han quitado y la fortuna tiene además cuatro mil habitantes más que Perales del Río tiene más tiene más de doce mil habitantes y Perales del Río tiene unos ocho mil por lo tanto las cifras yo quiero que que traten a los vecinos de Leganés y a los vecinos de la fortuna exactamente igual que tratan a los vecinos de Getafe ¿por qué Getafe si lo consigue y Leganés no? por ciudadanos por ciudadanos se lo he dicho claro efectivamente por ciudadanos porque ellos tienen cuatro mil ciudadanos menos y nosotros tenemos cuatro mil más ¿verdad? efectivamente 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 es curioso la cantidad de amigos que nos echan es curioso la cantidad de amigos que nos echan últimamente a este grupo municipal ¿no? parece que ustedes no tienen nunca amigos cuando ustedes se encierran se encierran hacen los plenos a puerta cerrada y les botan todo lo que quieren mire ustedes confunden muchas veces confunden ustedes muchas veces la institución con su cortijo hablaba ahora el señor Bejarano que hubo personas de la oposición que refrendaban esa foto del señor viceconsejero en la foto que estaba también quiere decir el PSOE que la refrendaban ¿no? no obstante quiero decirles que confunden la institución con un cortijo porque es que a nosotros no nos avisan nunca de este tipo de actos que hay de esta entrega de vehículo que por cierto les vuelvo a recordar es un vehículo que puede disponerse para la Comunidad de Madrid en cualquier parte de la Comunidad de Madrid que aquí solo viene a estar cuando no tiene que hacer absolutamente nada es decir puede ser movilizado a la Latina puede ser movilizado al Corcón puede ser movilizado a San José de Valdez a cualquier sitio no tiene por qué estar aquí en la fortuna es un aparcamiento del vehículo es el aparcamiento del vehículo y es que es un sinsentido porque la fortuna tiene de viernes a domingo urgencias nocturnas y de lunes a jueves no ¿qué pasa? ¿que ustedes vecinos de la fortuna no se ponen malos los días de diario? hombre vamos a ver y efectivamente en los presupuestos que apruebe la Comunidad de Madrid vamos a exigir y vamos a hacer una enmienda el grupo municipal de ULEG va a hacer una enmienda a esos presupuestos si no aparece partida presupuestaria para abrir esas urgencias luego al público un poco de silencio es curioso cómo cambian cómo se cambia la postura cuando se está en la oposición la señora Mico es muy combativa pero cuando pasa al gobierno le vale cualquier cosa luchó contra la ambulancia esta aquí que si o si era una ambulancia lo que iba a poner la Cruz Roja nos gustará más o menos pero era una ambulancia y sin embargo ahora no se ve tan combativa le vale prácticamente todo si hay pasividad señora Mico si hay pasividad ustedes cuando están en la oposición son los primeros que se ponen en las manifestaciones los primeros cuando tienen ahora responsabilidades no hacen lo que prometen de verdad es que me resulta difícil defender vaya terminando señora Anzana si ya veo que el único que le mide en el tiempo es a mí bien me parece de verdad les vuelvo a decir es que para mí es difícil me parece difícil no votar a favor de esta moción me resulta complicadísimo defenderla porque es que es evidente es que es evidente es que tenemos es que Leganés es de primera y la fortuna la están tratando la Comunidad de Madrid de tercera no señores teníamos un recurso y es que se están dando vueltas y excusas ahora te pongo un servicio de lunes a jueves ahora te pongo una ambulancia ahora no es una ambulancia y ahora es un servicio un vehículo de ayuda de atención domiciliaria señores de no lo que queremos y lo que queremos es que se abran de lunes a jueves las urgencias igual que es decir toda la semana igual que se están abriendo los fines de semana muchas gracias a ver alguna intervención más señora Cruz gracias bueno creo que recordarán los vecinos y vecinas de la fortuna la nota de prensa que incluso creo que se pegó a modo de bando por el barrio y las declaraciones del alcalde diciendo la fortuna contará con un servicio de urgencias a partir del próximo lunes para atender a los residentes del barrio el día 29 de septiembre antes de que se se hiciera la inauguración a la que ha remitido la señora Mico donde el señor Llorente decía que si este sistema no estaba no funcionaba o no estaba bien valorado en unos meses por los vecinos la comunidad de Madrid se ha comprometido a reabrir el servicio de urgencia de la fortuna por la noche la unidad de atención domiciliaria estará compuesta por una ambulancia medicalizada un conductor un médico y un enfermero y que además realizaría los traslados al hospital con el triaje ya hecho todo esto estuvo precisamente la señora Gondés preguntándole al viceconsejero porque la señora Gondés si algo sabe alguien que haya visto cualquier pleno retransmitido donde se haya hablado de sanidad es que la señora Gondés precisamente en materia sanitaria que lleva 25 años trabajando en el hospital conoce perfectamente los temas y sabe lo que es una unidad de atención domiciliaria lo que es una ambulancia y lo que no y estuvo poniendo los puntos sobre las IES y preguntando y había vecinos y vecinas presentes en el centro de salud cuando vino el señor viceconsejero de qué iba a ser el servicio y qué no iba a ser señora Mico entonces usted conoce igual que yo esta nota de prensa está colgada todavía a día de hoy en la página web municipal simplemente para puntualizar pues que cuáles eran las intenciones que para dar la sensación a los vecinos y vecinas de que se había solventado con este parche la cuestión de las urgencias en la fortuna y no se ha solventado y no queremos parche lo que queremos es que se reabran las urgencias gracias señor Bejarano breve gracias presidenta si estamos de acuerdo señora Nazana y señora Cruz si le estoy diciendo que estoy de acuerdo con la moción se quiere reprobar al gobierno regional punto tenemos que seguir exigiendo la reapertura al servicio nocturno pero no me diga no nos hagas el discurso señora Nazana de que hombre que esto es difícil no aprobarlo pues sí es difícil no aprobarlo porque usted si nos plantea una cuestión que no es verdad pues hombre es que tenemos dificultades para aprobarlo y usted le hemos dado razones políticas hemos argumentado el por qué le pedimos desde el grupo de los grupos del gobierno que retire esa primera parte de los acuerdos porque no es cierto no vamos a abrir más el debate pero no es cierto y no nos haga ese discurso tampoco de lo de la foto si la alusión de la foto es por usted mismo decía que estaba el alcalde la presidenta con el viceconsejero entonces fruto de eso usted ha interpretado de que bueno pues como dice la moción no se han dado agatado por liebre bueno pues no haga alusión a la foto porque si es así la argumentación se basa en la foto en la foto aparecía también concejales y concejalas de la oposición punto entonces no nos justifique usted que estamos de acuerdo con el gobierno regional por la foto porque no porque usted no puede utilizar ese discurso señora Aranzana de verdad por el hecho de no conseguir esta reivindicación en la comunidad de Madrid significa que somos pasivos nos va usted a decir ahora que la comunidad de Madrid que si hay una institución en este país que ha actuado de forma arbitraria de forma injusta incoherente sobre todo cuando hablamos de derechos sociales como es la educación y la sanidad que es la comunidad de Madrid nos va a decir usted ahora que el hecho de no conseguirlo significa que hemos claudicado o que somos pasivos hombre pues cuando hablamos de materia sanitaria fíjese usted el tema de arroyo culebro todos los gobiernos han sido pasivos no es cierto es injusto esa argumentación señora Aranzana es absolutamente injusto la comunidad de Madrid se caracteriza por ser cruelmente injusto porque cuando hablamos de sanidad cuando hablamos de centros sanitarios ha sido capaz de demostrar que cuando estamos ante un espacio ante un barrio ante una localidad con distintos ratios pues hombre casualmente la comunidad de Madrid siempre ha atendido las necesidades sanitarias de unas zonas determinadas de la comunidad de Madrid y no ha atendido casualmente zonas de la comunidad de Madrid que históricamente han tenido un signo político por lo tanto no nos haga ese discurso perverso señora Aranzana es absolutamente injusto el hecho de no conseguir esa reivindicación no significa que somos pasivos ni que estemos trabajando en la cuestión señor Aranzana por lo tanto lo que le insto es que quite ese primer punto porque se puede eliminar perfectamente de esa iniciativa y por supuesto va a tener el voto a favor de esta moción porque hay que seguir trabajando la fortuna hay que seguir reivindicando y como bien decía la presidenta va a haber movilizaciones y las movilizaciones las vamos a hacer con el movimiento vecinal y por supuesto como no puede ser de otra forma con todos los grupos o la mayoría de los grupos municipales porque en esta cuestión estamos de acuerdo por lo tanto la iniciativa también va a venir desde el propio gobierno algo que demuestra y caracteriza que estamos preocupados por esta cuestión señora Martínez bienvenida a las movilizaciones pero cuando el gobierno está a favor de ellas cuando no son ciudadanos enfadados y ciudadanas que vienen a los plenos a estropearlos y a reventarlos porque así lo estiman oportuno en ese momento bienvenida a las movilizaciones pero es una lástima que año y pico después de que se anunciara la ambulancia en el barrio de la fortuna se inicie en estas movilizaciones con todos los engaños que nos ha hecho la comunidad de Madrid al respecto parece mentira que después de todos los recortes en sanidad que ha tenido esta comunidad sigamos fiándonos de un gobierno que recorta y que deriva a los centros privados la sanidad pública es una lástima que nos sigamos fiando de esos gobiernos por otro lado el que se traigan a un pleno a una junta de distrito mociones en las que se hace una defensa de los derechos no es oportunismo político es la defensa de todo aquello que nos están quitando que no se le olvide al partido socialista que a veces peca de eso y por otro lado terminar con una aclaración y es que en la página web del ayuntamiento viene que este servicio es una ambulancia medicalizada con un conductor un médico y un enfermero disculpen es que esto no es así esto es un vehículo de intervención rápida lo que aquí se ha instalado es una unidad de atención domiciliaria con un médico y un técnico aclaren esto porque los vecinos tampoco son tontos ni tontas lo aclaro señor Juárez gracias señora presidenta señora Aranzana yo para terminar voy a ser breve voy a rectificar mi abstención en esta moción yo al contrario del señor Bejarano le solicitaría que retirara la otra parte ya ha manifestado que no lo va a hacer y entonces mi voto va a ser de abstención señora Micó tengo que rectificarla la ambulancia que se ofrecía en la anterior legislatura por mucho que niegue usted con la cabeza era una ambulancia medicalizada se tenía que haber preocupado un poco más de conocer cuál era el servicio integral de Cruz Roja porque era un plan de inclusión nunca debe de ver eficiencia y lo que se ofrecía era una ambulancia medicalizada que usted manifestó se manifestó en las calles para que los vecinos de la fortuna no tuvieran ese recurso y respecto a usted señor Bejarano ha hecho usted una acusación muy grave hacia la comunidad de Madrid está usted diciendo que legisla y gobierna de una forma hacia unos vecinos y de otra forma a otros le puedo dar muchos ejemplos señor Bejarano pues nada si usted tiene pruebas de eso es una acusación muy grave hágalo en el lugar pertinente pero me parece que está fuera de lugar lo que usted ha dicho señor Bejarano y no tengo más que decir señora Micó señora Aranzana hago un último intento por si usted quiere rectificar vale gracias bueno a ver le tengo que decir señor Juárez que era no estábamos por la labor los vecinos de una ambulancia de la Cruz Roja es beneficencia vale porque no es como la sanidad pública que es lo que merecíamos y además aparte de eso era lo que ustedes querían construir para poner la base de esa ambulancia un centro de de exclusión social para poner la base de esa ambulancia eso lo dijeron aquí con el señor representante de la Cruz Roja lo dijeron aquí aquí lo dijeron o sea que quede muy claro que por eso dijimos que no porque lo primero que no se iba para hacer otro centro de exclusión social bueno decir también que bueno espero que los partidos cuando se empiecen a hacer las movilizaciones estemos unidos como estuvimos hace cuatro años espero señora Lanzana que quiera usted ponerse a mi lado el día que haya movilizaciones vale bueno y decirle que el señor Lucrecio el señor Lucrecio como usted dice como usted dice yo no iba para hacerme la foto señora Lanzana estaba por la tarde por la noche por la noche por la tarde por la mañana no porque trabajaba por la tarde por la noche estaba acompañando al que hacía la huelga de hambre no iba a hacerme la foto porque no creo que por la noche vayan periodistas y decirle que el señor Lucrecio si a usted le dice lo contrario cuando me ve me besa o sea si a usted le dice lo contrario pues que quiere que le diga pero cuando me ve me besa y me habla tan amigablemente si a usted le dice lo contrario yo ya no vamos eso es su opinión pero vamos lo he explicado señora Martínez que anda se ha ido bueno lo he explicado que lo que querían al principio lo que nos dijeron el consejero era una ambulancia medicalizada con un enfermero con un conductor y con un médico por eso lo he dicho claramente que no han cumplido con lo que habían dicho y que por eso vamos a empezar a hacer movilizaciones lo he dejado muy claro si es que no lo ha entendido pues no lo sé también decirle señora Lanzana que si votamos los dos puntos por separados yo a uno le votaría a favor al otro no porque pasividad no tengo ninguna y bueno y si no votamos los dos puntos por separado quiero que os ten hasta que he pedido que se voten los dos puntos por separados porque el primer punto no lo voy a votar a favor pero el segundo lo votaría a favor quiero que coste en hasta y bueno señor Torres solo un comentario en base a la anterior Cruz Roja que es que ya son 500 veces el tema se ha dentro de los plenos lo digo para que se documente se dijo públicamente si porque hay hasta se dijo por la radio además lo que ha lo que ha explicado vale que iba a ser de exclusión social lo dijo la si si documentese porque lo escuchamos todos que por eso por eso los vecinos nos enteramos porque se estaba ocultando a los vecinos lo que se iba a hacer y gracias a ese fallo mal previsto los vecinos se enteraron si porque yo yo escuché la grabación o sea documentense y y es que este tema es que han salido ya diez veces en el mismo pleno y lo digo para que todo el mundo sepa lo que pasó lo que lo que está ahora y se ha solicitado pues es algo parecido pero que sigue sin cubrir la necesidad de que tenga el barrio pero aquella ocasión no era para poner las urgencias que había en centro urgencias era para abrir un lugar de la Cruz Roja en el que iba a haber literas en el que iba a haber personas no pero si vimos los planos si tuvieron la la torpeza de hasta que vimos los planos o sea no digan una cosa que lo hemos visto con los propios ojos o sea por lo menos ya dentro de que utilizan vuestro salar desde de de clase política que es buena por lo menos no intenten engañarnos ¿vale? eso por lo menos porque porque y si no se documentan como se deberían documentar que para eso fue una iniciativa una aceptiva vuestra bueno pues ya para cerrar tiene la palabra la señora Anzana si muy brevemente bien la la foto señor de jarano la foto es que el consejero cuando se había acorralado por los vecinos que le preguntaban dijo que había problemas con los presupuestos que es que los presupuestos no no daban dinero no daban suficiente para abrir el centro eso es lo que aludió el vice consejero y ustedes es que solo les faltó poner la alfombra roja es que nosotros vamos a estar señor Amico yo voy a ir a su lado sin ningún inconveniente a las manifestaciones no me importaría que me hubiese llamado para el tema este de la ambulancia es curioso como ustedes confunden vuelvo a decirle lo institucional con lo partidista no obstante si hubiésemos ido le hubiésemos cantado las 40 al señor vice consejero probablemente por eso ustedes no querían que fuésemos oigo una risa enlatada por ahí no sé de quién será una única risa enlatada pido respeto en el público gracias está bien lo de las movilizaciones pero hemos tardado 18 meses 18 meses cuando nos prometieron que isofacto íbamos a tener aquí un recurso nuevo y no se ha producido hasta hace un año 18 meses eso no es pasividad sí es pasividad y es que es tan fácil vuelvo a insistir y perdónenme la reiteración vamos a ver tantas vueltas que si una que si de cruz roja que si ahora un vehículo no que no que abran ustedes las urgencias por favor abran ustedes las urgencias que es lo que este barrio necesita y lo que este barrio quiere estamos cansados de que den marén la perdiz que no es tan fácil ustedes están gastando en la comunidad de Madrid se está gastando el dinero en poner un recurso que es un vehículo y dos personas o no pues harán las urgencias si es tan fácil como eso si tampoco se van a necesitar mucho más con alguien en la puerta de seguridad con un médico y una enfermera se soluciona si ya lo están haciendo ustedes los fines de semana háganlo de lunes a jueves que seguro que es todavía un poquito más barato porque no hay que pagar ningún plus de fin de semana en fin no me reitero más no me gustaría tratar bueno mejor dicho esto es lo único que nos anima es a seguir luchando porque la fortuna tenga lo que se merece porque la fortuna sea un barrio de primera como lo es Leganés muchas gracias bueno entonces lo de los puntos van a seguir igual igual vale pues ha costado un acta lo que le he dicho vale pues pasamos a votar la moción votos a favor abstenciones se aprueba se aprueba la moción ahora pasamos al grupo sexto que es lo mismo más o menos la interpelación antiguo se encontra ah si bueno es que como bueno pues vamos a punto quinto moción del grupo municipal unión polo de ganés para organizar un consejo sectorial de seguridad ciudadana en la fortuna para buscar soluciones del impacto que generan el berro centro de acogida de baja exigencia puerta abierta del municipio de madrid tiene la palabra el proponente señor lópez muy rápido 9 y 24 no quiero alargarme mucho esto es una iniciativa que que realmente lo que hace es responder un poco a la preocupación que tienen los vecinos yo me comprometí a que se tratara este tema y y simplemente bueno paso a leerlo desde hace unos años los vecinos de la fortuna se quejan de los problemas existentes en el barrio causado por los usuarios del centro de acogida de baja exigencia puerta abierta destinada a personas sin hogar y especializaron el tratamiento de personas con problemas de consumo de alcohol sus instalaciones se sitúan en el barrio cuatro vientos y a escasómetros de nuestro municipio muchos usuarios del centro en condiciones de embriaguez y a riesgo de ser atropellados cruzan la M40 para llegar hasta la fortuna donde por su estado han generado problemas de incidismo y de convivencia tal como nos comentaron los vecinos del barrio que denuncian que bueno pues estas personas continúan consumiendo en la vía bueno entre otras sustancias pues alcohol en la calle que miccionan en la vía o en los parques se desmayan o se duermen en el suelo en los parques y es hasta hasta tal punto ha llegado que incluso ha existido enfrentamientos con padres por esta actitud indecorosa existen de hecho pruebas fotográficas que nos han pasado o que nos han enseñado los vecinos distintas pruebas fotográficas de bueno pues de estas personas y de la situación que hay en el barrio es cierto que desde la Junta de Distrito se han tenido contactos con el centro pero también es cierto que hasta hasta el momento no se ha tomado ninguna medida cuando digo ninguna medida no me refiero en sí a la Junta de Distrito sino que incluso desde el centro acogida pues no se ha tomado no se ha tomado ninguna medida el objetivo de la presente iniciativa es precisamente que se facilite ese intercambio de impresiones e informaciones entre nuestros responsables de policía local con los vecinos del barrio e intentar buscar de una vez soluciones a la actual situación que está perturbando gravemente la convivencia de este barrio y de nuestra localidad entonces yo lo que pido es muy sencillo no sé la parte técnica no sé explicar el gobierno pero como yo estaba hablando con policías que me cuentan que es una solución difícil que no saben muy bien cómo lo pueden hacer etcétera yo lo único que pido es que se organice en este barrio que se organice en la junta de distrito pues un consejo sectorial de participación ciudadana donde estén los máximos responsables de la policía local de Leganés donde estén los representantes de los propios vecinos donde estén los propios partidos políticos y donde incluso se invita a la dirección del propio centro de acogida pues para intercambiar opiniones para hablar del tema para analizarla tomar decisiones y soluciones a este problema de incibismo y convivencia existente es un problema que exista ahí pero hay que atajarlo de alguna manera y tenemos que tomar soluciones y nada más esto va a haber intervenciones solo una cuestión de orden antes de las intervenciones es una solo cuestión de orden de verdad es decir he leído al final de la moción un copia pega si lo aprobamos así intervenciones pero que seamos breves señora alonso estoy de acuerdo con la brevedad señora presidenta bueno buenas tardes casi hoy anoches simplemente decir que estamos de acuerdo con esta propuesta pero creo que el tema debe ampliarse ¿por qué? porque la propia moción hace referencia que esto es un problema de civismo y de convivencia por lo tanto si los vecinos como así ha sido han manifestado un problema de seguridad sí que estamos de acuerdo con que se reúna el consejo sectorial de seguridad pero creemos que esto en realidad no es exclusivamente un problema de seguridad ciudadana sino que es un problema de convivencia y por lo tanto además de este consejo proponemos que se cree un foro de convivencia que ustedes creo que ya en la propuesta lo han insinuado en el que participe entidades de la fortuna y del ayuntamiento de Leganes pero también del ayuntamiento de Madrid y sobre todo del centro y que especialmente participe el área social o participe en los servicios sociales porque creo que en este punto perdona ahora cuando intervenga yo ya lo explicaré ya sé que tú eres vecina y que estar dentro ahora lo diré que es que esto llega tarde siga señor Alonso pues decía que se crea además de lo que se plantea aquí este foro de convivencia gracias ¿alguna intervención por aquí? Sí espera señor Muñoz si nosotros vamos a votar el grupo municipal de Leganemos va a votar a favor de esta moción si algo tenemos que recriminar es que sabemos que se está haciendo el problema es que el resto de las fuerzas políticas del pueblo no han sido invitadas a participar en este foro por lo tanto lo que sí que tenemos que recriminar al gobierno es que convoque foros y la oposición no pueda participar en ellos el resto todo bien señor Acunco gracias buenas noches otra vez pues en el pasado pleno como va a costar el acta ya trajimos una moción pues hablando un poco de la seguridad del barrio ¿no? y tenemos este problema tenemos que han aumentado los robos con fuerza en domicilio en todo Leganés tenemos que han aumentado también el tráfico de drogas ese menudeo y se nos acusó en el anterior pleno de alarmistas es una realidad es lo que tenemos lo que tenemos que ser es consciente de la enfermedad que tenemos y vamos a intentar poner los medios entre todos vamos a apoyarla desde el Partido Popular y lo que espero que en esta ocasión por lo menos la moción salga porque la anterior que trajimos nosotros de seguridad no salió o sea que espero que esta por lo menos salga bueno decir que esta moción lleva tarde llega tarde porque llevo un año un año manteniendo reuniones porque me lo pidieron las asociaciones la asociación de vecinos reuniones con el albergue con la dirección del albergue con los vecinos con la policía local y a la policía nacional y asistentes y la asistenta social entonces digo que esta moción llega tarde yo lo voy a votar a favor porque llevamos un año trabajando de hecho aquí hay vecinos que están en estas reuniones y aparte a la asociación de vecinos el albergue también también lo reúnen allí en el albergue junto a la asociación de la peseta de la peseta las águilas carabanchel la policía local o sea quiero decir que esta moción llega algo tarde entonces yo lo que sí les digo que si los grupos políticos quieren estar yo no tengo ningún problema nos reunimos cada tres o cuatro meses aquí en la junta con la dirección del albergue asistente social que tenemos aquí la asociación de vecinos y vecinos la policía local yo no tengo ningún problema aunque estén los grupos políticos ninguno a mí me lo pidieron los vecinos y yo empecé porque cuando yo llegué esto no se hacía no se hacía y estamos y si se están haciendo cosas el albergue están bajando durante el día dos o tres veces que es el SAMU social con educadores sociales cuando ven alguno de los que de las personas que son del albergue en más situaciones se lo suben si la policía los ven y no está el SAMU social del albergue llaman al albergue para que los lleven y además es que en la última reunión no es que me lo invente yo es que los vecinos han dicho que se había mejorado algo bueno perdone estoy en mi uso de palabras respeteme pero respeteme un poco respeteme vamos a ver en la última reunión que mantuvimos con los vecinos los vecinos dijeron que se había atajado algo el problema no se ha solucionado del todo pero ha atajado algo y vamos a seguir trabajando en ello hasta que no se va a solucionar del todo porque de verdad que a esas personas no le podemos prohibir que venga la fortuna y no se va a atajar del todo pero mejor que estábamos hace un año estamos ahora estamos ahora porque se está habiendo soluciones pero no se soluciona del todo y entonces digo que esta moción llega un poco tarde llevo un año y ahí es más en el mes de julio también mantuve una reunión con la primera teniente alcalde del ayuntamiento de Madrid y con el concejal de seguridad en el cual les puse encima de la mesa al concejal de seguridad que tuvieran a la policía local a la hora de la salida de estos señores para que en vez de que cruzaran por la M40 los desviaran al paso que tenemos a unos metros el paso elevado por eso digo yo voy a votar a favor porque lo estoy haciendo ya es que llevo un año que estoy haciendo esto un año que ustedes quieren estar yo no tengo ningún inconveniente en convocarlos ninguno ninguno ningún inconveniente que estén los grupos políticos vamos cuando me me reúna con el albergue la última reunión estuvo un compañero suyo porque le dije que estuviera que le vi le dije si quieres estar en esta reunión que también eres vecino del barrio puedes estar perfectamente por eso digo que esto lo llevamos haciendo un año y además yo no me lo invento los vecinos en la última reunión expusieron que se iba solucionando algo de problema no se ha solucionado de todo pero no era como hace un año lo teníamos por eso voy a votar a favor porque es que lo llevo haciendo ya si quiere para el señor Torres quiere hablar únicamente indicar que ya que se ha sacado este tema y ya en principio lo estaba gestionando solamente un partido que el resto pues se una y no es que ya que tarde no es tarde ni pronto yo creo que es un granito de arena que puede ayudar lo mismo que esté todos unidos que solamente ahora me enfado no me enfado es un tema serio y delicado que si ellos quieren participar a lo mejor también pueden aportar pueden ayudar para que se solucione el problema es lo único que quería decir si yo no tengo nada más que decir yo no tengo ningún problema lo único que a mí hasta ahora no me lo habían pedido los grupos políticos yo como presidenta de la junta como presidenta de la junta si ustedes vienen a decirme a mí que yo que quieren una reunión yo lo hago como presidenta de la junta pero que vamos quiere usted si quiere ya no sé si cabe la posibilidad de que pueda hablar porque ella quería es que no es de la asociación de vecinos bueno vale no pero como parece que conocemos el tema no no bueno al final me gustaría que me lo explicara vale no pretendo en ningún caso polemizar es la primera vez porque en el pasado pleno usted habló y dijo que se había reunido pero en ningún momento dijo que había un grupo de trabajo ni nada de eso y no nosotros hubiéramos estado encantados de colaborar esta moción al final viene porque yo en el mes de julio mantuve una reunión con vecinos de aquí de la fortuna me enseñaron más fotos me trajeron más fotos en el mes de septiembre en el despacho municipal me han vuelto a traer muchas más fotos el otro día mismo casi atropello a dos señores entonces el problema sigue existiendo pero vuelvo a decir yo no pretendo polimizar con esta moción por tanto cierro 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 aquí y simplemente pues que si nos invitan nosotros estamos encantados porque al final lo que queremos es que este problema se solucione que estas personas reciban el recurso que deben que al final es lo que se trata para eso está este centro y que los vecinos de la fortuna pues que que tengan una buena convivencia que es al final lo que buscamos entonces yo por mi parte cierro la moción vale pues yo creo que estamos todos de acuerdo pasamos a votar la moción estamos todos a favor pues queda aprobada por unanimidad y ahora el punto 6 la interpelación aunque ya he explicado antes pero si usted me quiere hacer la interpelación yo yo quiero hacerle la interpelación señora Mico no se preocupe tampoco tampoco me voy a extender mucho bueno como como ya hemos discutido en el en el punto cuarto de esta junta de distrito bueno pues traemos este trae este grupo municipal una interpelación a la señora Mico para que dé explicaciones sobre la unidad de asistencia domiciliaria viene motivado también por la sorpresa de la implantación de este vehículo en el barrio de la fortuna y queríamos que nos aclarase algunas cuestiones pero bueno también hay que contextualizar porque viene este el cierre de las urgencias de la fortuna y desde donde venimos en junio del 2012 la entonces presidenta de la comunidad de Madrid doña Esperanza Aguirre anunció uno de los tijeretazos más grandes que tuvo la sanidad en nuestra comunidad parte de ese recorte será el cierre de las urgencias de cuatro centros de salud entre ellos la fortuna que finalmente fueron clausuradas en octubre de ese mismo año fueron meses de movilizaciones meses muy intensos recordemos declaraciones de de la hora diputado Rafael Gómez Montoya que decía el PP está implantando en España a pasos a pasos de gigante una atención sanitaria con dos puertas una para gente adinerada y otra para el resto no olvidemos también aquellas aquellas declaraciones apoyando la huelga de hambre de Lucrecio que decía quiero trasladar como portavoz del PSOE de Leganés todo nuestro apoyo y solidaridad a Lucrecio Teba en su justa reivindicación y animar a los vecinos y a las vecinas que reclamen en la calle con cuantas manifestaciones pacíficas así como sean necesarias en la defensa de los derechos sociales y civiles que tantos años nos ha costado alcanzar y que el Partido Popular está destruyendo en tan solo unos meses movilizaciones recordemos donde Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid junto con el señor Bejarano también a la cabeza como señor diputado en aquel entonces también se comprometió a la reivindicación de la apertura de estas de estas urgencias y ahora en equipo de gobierno la hemeroteca tiene el papel muy pesado además en este pleno como ya he dicho anteriormente se han presentado dos mociones una de ellas por Rafael Gómez Montoya donde se pedía que no se cerraran las urgencias con actuaciones así hace pensar que los acuerdos de este pleno importan bien poco y para gestionar y que al final solamente se gestiona para unos pocos y no para mejorar la calidad de vida de la gente como ustedes en su programa lo llevaban le decían en un punto que decía las personas en el centro de todo y su primer punto era exigir el primer punto no hablo ni del quinto ni del sexto no del primero exigir la apertura del servicio nocturno de urgencias de la fortuna y a pesar de eso año y medio después nos encontramos que ahora hay que encabezar movilizaciones porque la comunidad de Madrid nos ha engañado pues para saber además cómo funciona este servicio porque estamos aquí para supervisar la gestión de este gobierno queremos hacerle unas cuantas preguntas respecto al mismo y voy a ser muy breve queremos saber a fecha de 26 de octubre cuántas intervenciones ha tenido en Leganés y cuántas ha tenido en La Fortuna y cuántas veces ha tenido que salir del municipio de estas intervenciones cuántas han tenido necesidad de traslado a centro hospitalario y cuántas no cuántas llamadas simultáneas se han dado a lo largo de este tiempo y el margen que han tenido entre llamadas el gobierno se plantea seguir exigiendo a la comunidad de Madrid de forma activa de forma activa la apertura de las urgencias cuál ha sido el coste de esta medida y por último porque también es una medida que ustedes anunciaron a BOMU y Platillo que no estaban muy de acuerdo que estaban poquito de acuerdo con este vehículo con la intervención de este vehículo pero queríamos saber si se va a preguntar a los vecinos y a las vecinas del barrio por este servicio y cómo se va a realizar esta encuesta a cuántos y a cuántas vecinas se va a realizar esta encuesta y qué modelo se va a utilizar para saber si el servicio está funcionando bien o mal bueno en primer lugar los datos los vamos a tener porque a día de hoy no los tenemos en segundo lugar decirle que a mí ya me da igual los datos se lo he dicho claramente que no nos que no nos han dicho no han cumplido con lo que nos dijeron entonces a mí ya me da igual porque he visto que no han cumplido y me da igual ya los datos si vamos a empezar a hacer movilizaciones decirle que ya no vamos a hacer a decir si están de acuerdo los vecinos o no estamos de acuerdo los vecinos yo cuando me reúna con las asociaciones les diré ¿están de acuerdo? si me dicen que no pues a movilizaciones y cuál era la otra pregunta que me decía que cuánto ha sido el coste eso no lo sabemos cuándo ha sido el coste por parte de la comunidad de Madrid no nos lo han dicho pero es una partida que sale en el el bocán no sabemos que han puesto aquí uno nuevo un vehículo nuevo aquí y otro en barajas que no era uno de los que tenía sino que han puesto aquí uno nuevo y otro en barajas pero el coste no lo sé no nos lo puedo decir ¿más? sí bueno creo que es un poco irresponsable decir que le dan igual los datos puesto que esto es un servicio público y su gestión es importante para velar por el cumplimiento de este servicio no le pueden dar igual los datos cuando usted debería estar supervisando el cumplimiento de este servicio y además es bastante importante por así decirlo cuál es la repercusión que está teniendo en el barrio y para la calidad de vida de las vecinas y los vecinos del barrio no puede decir ahora en forma de pataleta que le da igual porque la comunidad de Madrid la ha engañado su deber como servicio público es la supervisión de que se cumpla se cumpla con este servicio y para nosotras si nosotros sí que es importante este tipo este tipo de datos y que se comprometa con una fecha para 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 hacernoslo llegar no se preocupe que cuando usted tenga los datos yo se los envío decir que no ninguna pataleta porque a lo mejor pregunto a las personas mayores y están de acuerdo con esto entonces si queremos seguir abriendo las urgencias y los mayores están de acuerdo con esta que se ha implantado ahora ¿puedo intervenir? sí señora Mico es que los vecinos le han dicho durante más de dos años que no estaban de acuerdo con esa ambulancia pero no significa que ahora los mayores digan que están de acuerdo pero es que significa que durante dos años no se ha hecho nada y es lo que le están diciendo bueno yo le respondo a usted que si usted quiere que hagamos a lo mejor una encuesta a lo mejor nos llegamos a la sorpresa si ustedes si queremos que se abran las urgencias a lo mejor nos llevamos la respuesta que los mayores están de acuerdo porque para ellos a lo mejor es más cómodo esto que han puesto ahora que van a su casa aunque sea que van a otros barrios a otros barrios que a lo mejor bajan las urgencias o sea que está si usted me dice que haga la encuesta a lo mejor se nos da la vuelta no yo no le digo que haga la encuesta le digo que si ahora quiere escuchar a la ciudadanía ha tenido dos años para escuchar lo que los vecinos y yo lo he hecho lo he hecho los he escuchado y el Ituma a ver pues nada pues si no hay más palabras ah bueno están los ruegos de a ver están los ruegos de nosotros traemos unos cinco ruegos pero que seguramente si si vemos que no es efectivo lo empezaremos a traer como como moción para ser breve ahora mismo tenemos el tema de los colegios por falta de debido a que no habéis aprobado todavía los presupuestos vale solicitamos que se haga una moción presupuestaria para que arreglen los colegios debidamente o sea hay una relación que ya ha habido os habéis reunido con el AMPA diferentes partidos políticos hay una relación de temas de mantenimiento que deja mucho que desear que si se necesita documentación la vais a tener una vez que lo solicitéis entonces lo que se solicita es que aprobéis esa moción presupuestaria esa modificación presupuestaria perdón y lo aprobéis y no dejéis parado por lo menos en esta en esta parte tan sensible porque hay bastante problemas a la hora de mantenimiento del estado de como están los colegios le respondo por poner por poner ejemplos hay incluso problemas que atentan contra la seguridad porque hay ventanas del centro que están rotas y no cierran en peligro de que los niños puedan caer al vacío incluso hay algunas aulas que están en determinadas plantas que no hay no hay luz y tienen que estar con la persona bajadas y oscuras son casos reales que se pueden pasar en cualquier momento al colegio incluso hubo en el 2015 hubo un problema de que un niño casi se viene al vacío y esto ya ha sido comunicado al señor Lechón al señor Llorente según información del AMPA esto en concreto está hablando de Giner de los Ríos entonces lo que lo que queremos es que se apruebe o sea nos da igual que presente la moción el partido que sea incluso invito a que hagáis una moción conjunta para que no haya ningún tipo de problema y aprobé las modificaciones presupuestarias pertinentes y no haya que quitar ni coma ni poner puntos ni quítame este párrafo o sea en ese tiempo que no son los plenos que también yo creo que es parte de vuestro trabajo hacer una modificación modificación moción lo que sea pero que no haya que haber aquí un debate en un tema tan delicado como es este y hablando de seguridad voy a lanzar un poco las voy a voy respondiendo una a una si le parece a ver esto que me trae usted aquí decirle que en el colegio Giner de los Ríos se está aprobando la redacción de un proyecto para hacer una obra integral decir como decía antes mi compañero que estas obras integrales tendría que hacerlo en la comunidad de Madrid vale y lo vamos a hacer desde el ayuntamiento y se está haciendo una aprobación de redacción de proyectos ya para Giner de los Ríos y para el Gonzalo de Berceo esto lo se va a arreglar con el plan Prisma y está también ya el proyecto pero también quiero decir que cuando hay un proyecto no crea que usted que es de un día para otro porque también hay que luego tener un tiempo y en fechas de que los niños no estén en el colegio yo creo que eso está bien pero que se necesita que se informe que se diga plazos y hacer un seguimiento de esos plazos que se diga se ha aprobado estas modificaciones con este presupuesto que no si no hace falta ya modificación porque ya hay dinero lo que se apruebe lo que se apruebe por lo menos que se comunique que se dé una fecha en concreto para que luego con esa fecha en concreto y con eso que se ha decidido y se ha aprobado que se va a realizar ir con el papel y decir oye se ha aprobado esto 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 y en esta fecha porque queda muy bonito decirlo pero lo que queremos es un compromiso por escrito si eso es así no hay ningún problema lo que se está solicitando ambos colegios pero por favor que se ponga una relación con lo que se va a hacer y con fecha ¿vale? porque aquí se han aprobado muchísimas cosas que luego al final al transcurso de los tres años sigue sin hacerse y sin ejecutarse entonces solamente para concluir se lo diré a la concejera de educación que se pase por por los AMPA y que le transmite que le digan por escrito lo que tengan que decirle educación y obras seguna luego bueno esto es un va en relación también con la moción que hubo en el pasado pleno es el tema de la seguridad en el barrio no lo leo literalmente sino voy un poco voy al grano la otra vez nos aprobó por ese motivo nos estaba de acuerdo en un párrafo otro párrafo y demás lo mismo que en el anterior ruego invito a que haya una moción conjunta si no la redactaremos nosotros para que no haya ningún problema y se apruebe el hacer un estudio de lo que es el barrio y las necesidades que tiene el barrio un estudio lógicamente que lo tiene que hacer gente especialista en esta materia y que se determine los medios y los recursos logísticos económicos humanos etcétera para cubrir todas las necesidades que tiene el barrio pero viendo que la pasada moción no tuvo éxito no entro en por qué razones por favor si no presentáis una moción conjunta es que me da igual la fuerza política que sea lo haremos nosotros con el objetivo de que por lo menos esta necesidad que tenemos pues se solucione bueno responderle a esto que esto es también estamos reuniéndonos con su asociación policial local y nacional si pero que las reuniones no valen para nada insisto con lo de antes lo que se tiene que exponer pero si el otro día hubo una moción y ni siquiera se aprobó bueno la necesidad la seguimos teniendo desde hace muchísimo tiempo si es que las reuniones al final es lo que he comentado en mi primer mi primer turno de palabra si es que los plenos las reuniones al final lo que queremos son hechos esas reuniones se iban teniendo hace muchos años y al final el problema sigue siendo el mismo el problema sigue siendo el mismo si no he discutido con este tema y asumo el robo pero vamos que estamos reuniéndonos con usted con la policía local la policía nacional para con su asociación para hacer un estudio o sea acepto el robo luego otro robo es sobre el mantenimiento y limpieza del barrio en general vale ahora yo creo que también esto está limitado por el tema de la no aprobación del presupuesto no lo sé porque hay según mi desconocimiento hay presupuestos que se van reiterando yo lo desconozco pero de forma global la gente los vecinos no están contentos con el mantenimiento y la limpieza del barrio vale entonces se pide pues que se haga un análisis pertinente yo no sé qué recursos o qué acciones hay que realizar pero que se cubra esta necesidad igualmente como lo anterior si esto no no se traslada de forma de emoción pues la presentaremos nosotros como 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 vecinos a ver si tiene más más resultados acepto acepto el ruego pero también quiero que me diga la asociación donde están las baldosas rotas donde está la cual cual son lo que hacen aquí los grupos políticos cuando dice eso perdone que le interrumpa nuestro trabajo nuestro no vamos si nosotros tenemos que estar dejando de nuestro trabajo para ir viendo por las aceras oye la calle tal está roto el bache la calle igual pero también la asociación para ir usted está ya que voy a tener que suspender el pleno por usted y luego da la imagen los restos de los vecinos que son todos así por favor calles un poquito y te procura estar en silencio a ver nosotros podemos colaborar colaborar nosotros no somos quien tenemos que decir donde está todo roto o lo que está en mal estado pero colaborar con lo que ustedes vean y de lo que pasa no hay un servicio de mantenimiento del ayuntamiento que tiene que cumplirse con su trabajo que el mantenimiento esté correctamente y la limpieza está correctamente yo creo que la responsabilidad es de ellos no nuestra nosotros comunicamos que no está como debiera estar el barrio simplemente si simplemente se puede dar una vuelta y personalmente pero si asumo el ruego pero si pueden colaborar también si ven ustedes algo roto me lo pueden decir es indudable eso es que el próximo ruego el siguiente ruego es el tema que lleva demandando los vecinos bastante tiempo es el tema de las obras aprobadas que se aprobaron en marzo de 2011 sé que estaba acogido un determinado plan económico pero lo que los vecinos quieren es que se vuelva a retomar este asunto que son la petrolización de las calles de Santa Lucía de Santo Domingo y el aterramiento de los contenedores de basura esto lo saqué lo sacamos en no recuerdo qué pleno adjuntamos el acta vale y de momento desde hace ya varios meses no hemos vuelto a saber nada del tema aprovechando que se va a volver a retomar el tema de los presupuestos pues sería buen momento para volver a retomar esta situación a ver explicarle que esto cuando se aprobó era para hacerlo con el plan urbano y ese dinero del plan urbano no está pero decirle que lo de hacer peatonal las calles nosotros no tenemos no tenemos proyectos porque lo más importante para nosotros ahora es arreglar los colegios de aquí la escuela infantil y el polideportivo pero vamos que no se descarta que en algún momento cuando después de arreglar eso se puede hacer lo de la calle peatonal lo haremos y decir que el soterramiento de los contenedores que sí que asumo el ruego que asumo el ruego pero vamos lo de las calles ya le digo lo de la calle peatonal le digo que primero para nosotros es arreglar los colegios las escuelas infantiles y el polideportivo que también eso es sentido común dentro de eso hay que priorizar pero también es una necesidad que estamos demandando para que ahora que estáis con el presupuesto pues se tengan cuenta únicamente pero yo le digo que dentro de nuestros proyectos iban antes eso luego si hay dinero no se descarta de hacer lo de la pero decirle que esto se aprobó en el 2011 porque había un dinero del plan urba que luego se tuvo que devolver pero y entonces con ese dinero era con lo que se iba a hacer esto cosa que ahora no tenemos el dinero del plan urba bueno y volviendo pero vamos pero que con el ruego del soterramiento se lo digo que que estoy de acuerdo bueno pues cuando esté el presupuesto finalmente aprobado que esperemos que sea algún día de estos nos pasan el presupuesto detallado y vemos a ver donde se destina cada partida y ya volviendo a lo mismo que el anterior ruego dentro de las prioridades es el es de este ruego no pases de ruego solamente decir una cosa es decir ya es la tercera o cuarta vez que te escucho cuando se aprueben los presupuestos vamos a ver que si no se aprueban los presupuestos el ayuntamiento no se para que se pueden hacer modificaciones presupuestarias y de hecho cuando tengamos la financiación y el proyecto es cuando podremos llevar la modificación presupuestaria para cometer este tipo de medidas pero es lo que le ha dicho la compañera es decir tenemos prioridades y esto no es un chicle que se pueda estirar hasta el infinito sino que el dinero que tenemos es el que tenemos y las prioridades si estamos todos de acuerdo son las que le ha dicho mi compañera colegios públicos instalaciones deportivas instalaciones municipales y si luego hay sobrantes podremos acometer este tipo y una precisión el 50% del dinero lo ponía el ayuntamiento y el otro 50% de dinero lo ponía el plan urban como no se ha ejecutado ese dinero lo hemos perdido y ahora ya no tenemos financiación suficiente para poder acometer nosotros solo una obra pero es como el ruego del soterramiento el soterramiento de basura y lo mismo y lo mismo es el último ruego en base a a las premisas que es sentido común lógicamente primero hay que satisfacer unas necesidades y luego pasamos al tema de inversión que eso lo llevamos demandando desde siempre que primero nos centremos en los problemas sociales y más prioritarios y la inversión es al final pero por lo menos que se haga que se haga algo y lo mismo es en relación con lo del metro que hace unos plenos ULEG presentó una moción para que no fuera tan costoso el tema de los billetes volver a hacer lo mismo porque no sirvió de nada aparte también lo que ya se lleva demandando bastante tiempo es la unión del metro con 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 el barrio de San Icasio en Leganés porque si la actual de autobuses es insuficiente la línea de metro actual del barrio tiene más la comunicación con Madrid y además el coste del billete también es bastante bastante elevado pero bueno esto en relación con lo que vamos a decir primero satisfacción de necesidades y luego dar paso a esto pero que no se queden en el olvido y que esté ahí para tenerlo en cuenta y más ahora que se tiene el tema del presupuesto de por medio bueno yo asumo el robo y decirle que en referente a lo de que se una al metro al leganés el alcalde el señor Llorente ya ha hablado habló con la señora Cidufuente se lo propuso y dijo que no había dinero en esta legislatura y el señor Llorente le dijo que por lo menos hiciera un proyecto de lo que supondría el dinero que supondría de hacer unir la fortuna con leganés por lo menos que haga un proyecto para saber de qué dinero estamos hablando y yo sí yo acepto el ruego porque siempre también aquí cuando he estado ahí cuando está donde está usted lo he dicho muchas veces que el precio del billete del metro aquí es abusivo abusivo para estar a escasos metros como estamos de la estación de la peseta o sea asumo el ruego y vamos que yo estaremos ahí también conjuntamente como le digo y a lo que ustedes quieran y un tema que se me ha olvidado el tema de la seguridad que es importante que me lo han comunicado el día de hoy es que en el colegio Ginés de los Ríos está la valla en una zona de valla que está rota o se puede pasar con cierta facilidad está pasando un individuo con un utensilio punzante no se usar un cuchillo y tal y está provocando bastante problemas de inseguridad con los niños entonces independientemente a lo que hemos comentado de la seguridad de forma global por lo menos esto en particular me rogaría que se pusieran en contacto con la policía para que se ponga con Lampa para solucionar este problema porque eso sí que ya sí que es un problema de seguridad importante bueno decirle que lo sabía y además de hecho también hoy ha pasado Gonzalo de Berceo y la policía está pendiente de a este señor dar con con Quines pero el problema es que la policía le detuvo pero luego le soltaron ha estado en la cárcel en el calabozo y le soltaron pero lo tengo en cuenta porque además ha pasado también en Gonzalo de Berceo y es un vecino del barrio lo tengo en cuenta señora Bicó tengo una pregunta yo lo que le pediría es una cosa que a lo mejor se la sabe las preguntas me las pasen también por escrito que a lo mejor se la sabe no se ponga usted la venda antes de la herida que a lo mejor se la sabe usted pero si tienen preguntas espere que también hay ahí que empiece que también tiene una pregunta a la señora Cruz que no sé si va a ser la misma yo tenía un ruego también que estábamos en ruego ah perdón que tienes ruego sin voz sí estábamos en ruego si me permite un ruego mire el día el 16 de marzo que se reunió en la junta de distrito de la fortuna este concejal les hizo una pregunta el 18 de marzo perdón el 18 de mayo que volvió otra vez a reunirse esta junta de distrito reiteré o rogué que se me contestase no se me contestó y ahora el 26 de octubre vuelvo a reiterar el ruego anterior que por favor se me conteste a la pregunta que se hizo el 16 de marzo concretamente la pregunta para refrescarles era que en la calle Euskadi frente a la calle Álava sale un camino un camino vecinal que pasa por el parque lineal M40 y se preguntaba si ese camino estaba abierto para el tránsito de vehículos a motor usted comentó que se lo pasase por escrito se le pasó por correo electrónico y que lo iba a consultar no sé a qué delegación sea seguridad ciudadana o a obras no lo sé en cualquier caso estamos a 26 de octubre y todavía nos ha contestado le ruego que lo antes que pueda pues retome este asunto gracias lo tengo en cuenta no se preocupe que se lo diré señora Cruz si una pregunta en base a los ruegos que se acaban de aprobar acaba usted de asumir dos ruegos que nada menos ha asumido que en base a lo dispuesto el reglamento orgánico municipal se ejecuten las obras que ya fueron aprobadas por mayoría de la patronización de las calles Santa Lucía o Santo Domingo el sotorramiento de los contenedores de basura del barrio aunque ha especificado que sería después de otras prioridades y que se realizan las obras para unir el metro de la fortuna con el metro de San Nicacio que aquí nos ha especificado que sería después de otras prioridades estos son dos pedazos de inversiones para asumir así alegremente en un ruego entonces me ha sorprendido enormemente entonces lo del metro de la Comunidad de Madrid no pero aquí lo que dice es que se realizan las obras para unir el metro de la fortuna con el metro de San Nicacio yo asumo el ruego de asumo el ruego de pedírselo a la Comunidad de Madrid vamos se entiende vamos vamos se entiende se entiende es que el metro también es del ayuntamiento asumo el ruego de pedírselo a la Comunidad de Madrid por eso le pregunto porque como veo yo creo que eso no lo debía decir porque vamos pero vamos yo creo que eso no era necesario que lo dijera porque se sabe se sabe que el metro es de la Comunidad de Madrid competencia no del ayuntamiento señora no se preocupe que no me la imaginaba yo usted con la tuneladora no a ver a ver mi pregunta es porque me la han me la han trasladado los vecinos que se habían puesto en contacto con usted porque parece ser que hay bastante inseguridad a la altura del número 5 de la calle Fátima por un bloque que haya abandonado y los vecinos colindantes están teniendo bastante inseguridad pues antes que puedan entrar a sus casas y demás y quisiera saber si han hecho algo al respecto pues se lo mandé a a a urbanismo para que vieran a ver para que se pusiera en contacto a ver con el banco este malo que era para ver ahí que se puede hacer porque la orden lo que ahí sabe usted que el banco malo es el que tiene que decirnos a nosotros si podemos ahí hacer algo o no hacer nada intervenir a poner como ellos dicen tapear las las ventanas o no tapearlas porque yo creo que me pedían es que se tapen las ventanas y que las puertas lo mismo para que no puedan entrar nadie entonces yo lo trasladé a a urbanismo y urbanismo está a ver si se pone en contacto con el banco malo para ver si nos da o lo hacen ellos porque son a quien les correspondería que lo hicieran ellos o si no a ver si nosotros lo podemos hacer y estamos en ello ya no hay más preguntas pues entonces levantamos la sesión en ello yo yo voy a d ¡Gracias!